Bienvenidos al programa sexta entrega de Lolita. Antes de iniciar, presentar la música que nos acompaña. Oportunidad que no tuve en las entregas anteriores. En orden cronológico escuchaste en el primer capítulo a Rita Pavone cantando A mi edad, una versión en castellano. Luego Anduriña, un éxito del dúo Juan y Junior. Gigliola Sinchetti interpretando No tengo edad. Los bravos con la canción Black is Black. La gran estrella española Marisol interpretando Yo no quiero ser torero. Nicola Divari cantando Como Violetas. Nuevamente Juan y Junior con la canción Tus ojos. Rita Pavone con el tema Recuérdame, que me parece tuvo antes otro nombre o tiene otro título que puede ser Te imploro amor. Hay otro tema suyo que escuchamos en el programa de ayer titulado en castellano esta tarde, que en italiano sería o se titularía Estacera con T. Es un tema que no consigo hallar en Apple Music porque más adelante publicaré toda la música, toda la lista de esta música en Apple Music para quienes están suscritos a ese servicio. ¿Qué más escuchamos? A final del capítulo 4 entra la canción de la gran Rafaela Carrá, A for l'amore comisia tu. La chica Ye Ye por Conchita Velasco. Y ahora acabas de escuchar a la banda española Los mitos. Con el tema Me conformo. Música de la gran década prodigiosa. Así que ya sabes en qué rumbo ando. El otro que sabe por qué rumbo anda es la tarántula de Umber Umber. Un evento casual del destino lo ha puesto delante de Lolita. Una niña de madre, al parecer soltera, no sabemos en realidad, que tiene 12 años de edad. Lolita se las trae. Es rebelde, indomable. Porque Umber Umber ha dado pequeños pasitos convertidos en un roce, en una caricia accidental para transpirar el perfume de su capullo. Lleva un diario donde apunta día a día todos los incidentes que ocurren, todas las sensaciones que siente mientras ve a Lolita. Está que hierve. Vamos a comenzar. Retomo la lectura en el punto en que la dejé. Que no habría dado yo por besar aquí y allá aquellos pies de huesos finos, dedos largos y agilidad de mono, Dios mío. De pronto su mano se deslizó en la mía y sin que nuestra acompañante lo viera. Apreté, palmoteé, sacudí aquella garra tibia durante todo el viaje hasta la tienda. Las aletas de la nariz marlenesca de nuestra conductora brillaban, ya consumida, o aventada su ración de maquillaje. Mientras, sostenía un elegante monólogo con el tránsito local, y sonreía de perfil, y hacía moines de perfil, y movía las pintadas pestañas de perfil, y yo rezaba para que nunca llegáramos a aquella tienda. Pero llegamos. No tengo otra cosa que consignar, salvo, primo, que la geis mayor hizo que la geis menor se sentara detrás durante el regreso. Segundo, que la dama resolvió comprar la elección de Humber para la parte de atrás de sus bien formadas orejas. JUEVES En un volumen de enciclopedia juvenil encontré un mapa de los Estados Unidos que un lápiz infantil había empezado a calcar en una hoja de papel translúcido y en cuyo reverso contra el contorno incompleto de Florida y el Golfo de México había una lista mimeografiada de nombres pertenecientes, sin duda, a la clase de lo en la escuela de Ramsdell. Es un poema que ya se dé memoria. Ángel Grace, Austin Floyd, Bale Jack, Bale Mary, Book Daniel, Byron Margaret, Campbell Alice, Carmen Rose, Shadfield, Phyllis, Claire Gordon, Coward John, Cowan, Marion, Duncan Walter, Falter, Ted, Fantasia, Stella, Flash Hunt, Irving, Fox George, Clave Marble, Good Dale, Donald, Green, Lucinda, Hamilton, Mary Rose, Hamilton, Mary Rose, Hayes, Dolores, Honek, Rosaline, Nye Kenneth, Macu, Virginia, McChrystal, Vivian, McFaith, Ombry, Miranda Anthony, Miranda Viola, Rosato Emil, Xelenker Lena, Scott Donald, Sheridan Ann, Sherba Oleg, Smith Hassel, Talbot Edgar, Edwin, Wayne Lull, Williams, Ralph, Wynne Muller, Luis. Un poema, un poema, en verdad. Y qué extraño, qué extraño dulce fue descubrir ese Haze Dolores. Ella, Haze Dolores, ella, ella, ella. En medio de aquella especial lista de nombres con su guardia de rosas. Igual que una princesa encantada entre sus dos damas de honor. Hamilton, Mary Rose, y Honek, Rosaline. Trato de analizar el estremecimiento de placer que corre por mi espinazo al leer ese nombre entre los demás. ¿Qué es lo que me excita casi hasta las lágrimas ardientes, opalescentes, espesas lágrimas que solo derraman los poetas y los amantes? ¿Qué es? El sutil anonimato de ese nombre con su velo formal, Dolores. ¿Y esa transposición abstracta de nombre y apellido que es semejante a un par nuevo de pálidos guantes o una máscara? ¿Es máscara la palabra clave? Me excita el placer que hay siempre en el misterio semi-traslúcido del velo, del ondulante velo oriental a través del cual tu carne y tus ojos creen percibir cuando lo miran, una sonrisa dirigida exclusivamente a ti. ¿O es la causa de mi excitación que puedo imaginar también el resto de la variopinta clase que rodea a mi amada y que hace que a veces se sienta dolorida y confusa? Grace, la de los granos purulentos. Ginny, la que arrastra una pierna. Gordon, el aragán masturbador. Duncan, el payaso hediondo. Agnes, la de las uñas comidas. Viola, la de las espinillas y el busto prominente. La bonita Rosaline, la morena Mary Rose, la adorable Estera, que se había dejado toquetear por desconocidos. Ralph, el matón que amenaza y roba. Irving, a quien compadezco por su soledad. Pues, es él el único judío. Y allí está. Perdida, perdida entre sus compañeros, rollendo un lápiz, detestada por los maestros, con los ojos de todos los muchachos fijos en su pelo y su cuello. Ella, ella, mi Lolita. ¡Viernes! Anhelo algún desastre terrible. ¡Un terremoto! ¡Una explosión espectacular! Su madre es eliminada de manera horrible, pero instantáneamente y para siempre. Junto con todo ser viviente muchos kilómetros a la redonda. Lolita salta a mis brazos. ¡Ay! Liberado por fin de todo impedimento, gozo de ella entre las ruinas. Su sorpresa, mis explicaciones, mi confesión de mis sentimientos, mis risas de satisfacción. ¡Ay! ¡Ay! Vanas insensatas fantasías. Un humber, un humber osado, habría jugado con ella de una manera más repugnante. Ayer, por ejemplo, cuando entró de nuevo en mi cuarto para mostrarme sus dibujos escolares, podría haberla sobornado y haberse salido con la suya. Un tipo más simple y práctico se habría atenido sobriamente a varios sucedáneos comerciales, pero hay que saber a dónde acudir, y yo no lo sé. A pesar de mi aire viril, soy horriblemente tímido. A mi alma romántica le dan repeluznos sólo de pensar que puede verse metida en algún desagradable e indecente incidente. Como la aparición de aquellos monstruos marinos que nos jalearon salasmente. ¡Más ale, más ale! Anabel sosteniéndose sobre un pie para ponerse los pantalones cortos, mientras yo, mareado de rabia, trato de servirle de biombo. ¡Ah! La misma fecha, después, muy tarde. Encendió la luz para notar un sueño. Tenía un antecedente indudable. Durante la cena, Hayes anunció benevolamente que, puesto que el pronóstico meteorológico anunciaba un fin de semana con sol, iríamos el domingo al lago, después del servicio religioso. ¡Ah! Mientras yací en mi cama, entregado a ensoñaciones eróticas, antes de intentar dormirme, urdí un plan final para aprovechar el anunciado picnic. Sabía que mamá Hayes odiaba a mi amada porque era gentil conmigo, de modo que planeé el día junto al lago de manera que satisfaciera a la madre. Le hablaría solo a ella, pero en el momento apropiado, diría que había olvidado mi reloj de pulsera, o mis gafas de sol en aquella zona de sombra, y había más allá. Y me hundiría con mi nínfluo en el bosque. En ese instante, la realidad se desvanecía, y la búsqueda de las gafas se transformaba en una pequeña y silenciosa orgía, con una singularmente experta, alegre, corrupta y complaciente Lolita, que se comportaba de un modo que la razón sabía muy bien que jamás se comportaría. A las tres de la mañana tomé un somnífero, y entonces un sueño que no era una secuela, sino una parodia, me reveló con una especie de significativa claridad. El lago que aún no había visitado. Estaba cubierto por una lámina de hielo esmeralda. Y un esquimal, picado de viruela, trataba en vano de romperlo con un zapapico. Aunque mimosas importadas y oleandros florecían en sus orillas cubiertas de granza. Estoy seguro de que la doctora Blanche Sarzaman me habría pagado un montón de dinero por enriquecer con ese sueño erótico sus archivos. Por desgracia, el resto era francamente eléctrico. La gays mayor y la menor corrían a caballo en torno al lago, y yo las imitaba, meciéndome, meciéndome, meciéndome diestramente mi cuerpo con las piernas arqueadas, aunque no había ningún caballo entre ellas, solo el aire elástico. Una de esas pequeñas omisiones debidas a un despiste de la gente que sueña. ¡Sábado! El corazón sigue saltándome en el pecho. Aún me convulsiono y emito suaves gemidos al recordar mi turbación. Vista dorsal. Vislumbre de piel sedosa entre camiseta de manga corta y pantalones de gimnasia blancos. Inclinada sobre el alféizar de una ventana, en el acto de arrancar hojas de un álamo y sosteniendo al mismo tiempo una charla torrencial con un chico, el repartidor de diarios. Abajo, Kenneth Knight, supongo, que acababa de lanzar el Ransdell Journal al porche delantero con un golpe muy preciso. Empecé a deslizarme hacia ella. A reptar hacia ella, más bien. Mis brazos y piernas eran superficies convexas, entre las cuales, más que sobre las cuales, avanzaba lentamente. Mediante algún sistema neutro de locomoción, Umberth, la araña herida. Debe de tardar horas en llegar hasta ella. Creí verla por el extremo opuesto de un telescopio y avanzaba como un paralítico, sintiendo mis miembros débiles y deformes, con férrea concentración, hacia su pequeño protieso trasero. Al fin estuve tras ella y entonces se me ocurrió la desgraciada idea de gastarle una broma, agarrarla por la nuca y atraerla hacia mí para encubrir mi verdadero manegé. Y ella exclamó con voz agudita, ¡antecorta, corta el rollo, careballo! ¡Ay, qué grosero puede mostrarse a veces mi pequeño amor! Y con una mueca horrible, Umber, el rechazado, se batió en un fúnebre retirada mientras ella seguía parloteando hacia la calle. Pero, escuchen lo que ocurrió después. Acabado el almuerzo, me recliné en una silla baja para tratar de leer. De pronto, dos hábiles manitas me cubrieron los ojos. Se habían deslizado por detrás, como repitiendo en la secuencia de un ballet mi maniobra matutina. Sus dedos, al tratar de interceptar el sol, eran de un carmesí luminoso. Se reía entrecurtadamente, brincaba a uno y otro lado mientras yo extendía los brazos a derecha e izquierda, hacia atrás, aunque sin cambiar de posición. Mi mano corrió sobre sus ágeles piernas, el libro se deslizó de mi regazo como un trineo, y la señora Geis apareció para decir indulgentemente, ¡Pégale una zurra, se interrumpe sus estudiosas meditaciones! ¡Como me gusta este jardín! No había entonación exclamativa en su voz. ¡No es divino el sol! Tampoco había entonación interrogativa. Y con un suspiro de fingida satisfacción, la incordiante señora se sentó en la hierba, echó hacia atrás el tronco, apoyada sobre sus manos abiertas, y contempló el cielo. Entonces, una gastada pelota gris de tenis rebotó sobre ella. La voz del loo llegó arrogante desde la casa. ¡Perdón, mamá! ¿No te apuntaba a ti? Desde luego que no. Mi impetuoso y aterciopelado, amor. Esta resultó ser la última de una veintena de entradas. De ella se puede deducir que el esquema de la inventiva del diablo era día tras día el mismo. Al principio me tentaba para después burlarme, dejándome con un dolor sordo en las raíces más hondas de mi ser. Yo sabía exactamente qué debía ser y cómo serlo sin entorbiar la castidad de una niña. Después de todo, una vida entera de amor a las niñas me había dado cierta experiencia. Había poseído visualmente anínfulas entre las luces y las sombras de los parques. Había cruzado con paso cauteloso y bestial plataformas de autobuses urbanos atestadas de colegialas con bandoleras cargadas de libros. Pero durante casi tres semanas mis patéticas maquinaciones se habían visto interrumpidas. El causante de tales interrupciones era por lo común la señora Hayes que como habrá observado el lector no temía que yo gozara de lo sino que ésta se lo pasara bien conmigo. La pasión que sentía por esa niñfula la primera en toda mi vida que por fin estaba al alcance de mis garras angustiadas dolientes y tímidas me habría llevado sin duda de regreso al sanatorio de no haber comprendido el diablo que debía proporcionarme cierto alivio se quería jugar conmigo durante más tiempo. El lector habrá reparado así mismo en el curioso espejismo del lago. Habría sido lógico por parte de Aubrey Maffet así se me ha ocurrido llamar a mi diablo particular procurarme ciertos oslas en la playa prometida en el imaginado bosque. En realidad la promesa que me había hecho la señora Hayes era fraudulenta no me había dicho que Mary Rose Hamilton una pequeña belleza morena por derecho propio nos acompañaría y que las dos ninfulas solo pasarían en grande cuchicheando aparte jugando aparte divirtiéndose aparte mientras la señora Hayes y su apuesto huésped conversarían con toda tranquilidad semidesnudos lejos de ojos que espiaran porque incidentalmente había ojos que espiaban y lenguas que comentaban que rara es la vida la suerte no se abandona cuando más propicia deseamos que no sea antes de mi llegada mi patrona proyectaba que una vieja solterona la señorita Fallen Fallen cuya madre había sido cocinera de la familia Hayes fuera a vivir a su casa para cuidar de Lolita y de mí así ella que en el fondo lo que deseaba era trabajar podría buscar un empleo conveniente en la ciudad más cercana la señora Hayes había visto la situación muy claramente el miope y cargado de hombros Her Umbert llegaría con sus baúles de Europa Central para acumular polvo en sus rincón tras un montón de libracos la chicuela abominable estaría firmemente vigilada por la señorita Fallen que ya había cobijado a Miló bajo su ala de gallina Lo recordaba el verano de 1944 con un estremecimiento de indignación y ella se emplearía como recepcionista la mamá Hayes se emplearía como recepcionista en una ciudad grande y elegante pero un suceso no demasiado complicado dio al traste con ese programa la señorita Fallen se rompió una cadera en Savannah Georgia el mismo día en que llegué a Ramsdale el domingo que se dio al sábado que acabo de describir amaneció tan rutilante como había pronosticado el hombre del tiempo al ir a dejar la bandeja de mi desayuno sobre la silla junto a la puerta de mi cuarto para que la señora Hayes la retirara cuando pasara por allí capté la siguiente situación deslizándome silenciosamente sobre mis viejas zapatillas lo único viejo que tenía por el descansillo de la escalera hasta el pasamanos una nueva discusión estaba en su apogeo la señora Hamilton acababa de telefonear para decir que su hija tenía temperatura la señora Hayes informó a su hija de que deberían postergar el picnic la fogosa Hayes menor informó a la fría Hayes mayor de que en ese caso no la acompañaría a la iglesia La madre dijo Muy bien y se marchó Yo había salido al descansillo de la escalera inmediatamente después de afeitarme todavía con jabón en las orejas y vestido con mi pijama blanco estampado de flores en la espalda Esta vez no eran lilas sino azules Así que al punto me quité el jabón me perfumé el pelo y las axilas me puse una bata de seda púrpura y canturreando nerviosamente bajé las escaleras en busca de lo Quiero que mis cultos lectores se sientan partícipes de la escena que voy a evocar Quiero que examinen cada pormenor y vean por sí mismos hasta qué punto fue cauteloso y casto aquel acontecimiento dulce como el vino Si se lo considera con lo que mi abogado ha llamado en una conversación privada simpatía imparcial Empecemos pues Tengo ante mí una tarea difícil Protagonista Humber el canturreador Época la mañana de un domingo de junio Lugar un saloncito soleado Decorado un viejo sofá tapizado a rayas revistas un fonógrafo chucherías mexicanas Harold Hayes un santo varón al que Dios sin duda tenía en su gloria había engendrado a mi amada a la hora de la siesta en un cuarto a su lado durante su luna de miel en Veracruz y toda la casa estaba llena de recuerdos de aquel viaje entre ellos Dolores Lo llevaba aquella mañana un bonito vestido estampado que ya le había visto en otra ocasión con falda amplia talla ajustado y mangas cortas era de color rosa realzado por cuadros de un rosa más intenso Para completar la armonía de colores había pintado los labios y llevaba en las manos ahuecadas una hermosa trivial endénica manzana roja Pero no iba calzada para ir a la iglesia y su blanco bolso dominical estaba tirado junto al fonógrafo El corazón me latió como un tambor cuando se dejó caer junto a mí en el sofá Un movimiento que ahuecó su fresca falda y empezó a jugar con la brillante fruta La 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 arrojaba al aire lleno de puntos luminosos y la atrapaba y yo oía el ruido apagado que hacía en su mano ¡Humber! 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 Intersectó la manzana ¡Devuélvemela! Me suplicó mostrándome las palmas de sus manos que parecían de mármol rojizo le entendí la deliciosa fruta Lolita la cogió y la mordió Mi corazón pareció volverse de nieve bajo una delgada piel carmesí Entonces con la ligereza de mono que la caracterizaba aquella nínfula norteamericana arrancó de mis abstraídas manos la revista que tenía abierta Lástima que ninguna película haya registrado el extraño dibujo La Trabazón igual que en un monograma de nuestros movimientos simultáneos o sobrepuestos Con precipitación Apenas estorbada por la manzana desfigurada que sostenía logió violentamente a las páginas en busca de algo que deseaba mostrar a Humbert Al fin lo encontró Me fingí interesado y acerqué mi cabeza a la suya hasta el punto de que su cabello rozó mi sien y su brazo acarició mi mejilla cuando se limpió la boca con el torso de la mano Reaccioné lentamente ante la fotografía por culpa de la bruma luminosa a través de la cual la observaba y mientras tanto Lolita restregaba y entrechocaba impacientemente sus rodillas desnudas Confosamente fueron surgiendo un pintor surrealista que descansaba en posición supina en una playa y junto a él en la misma posición semi enterrada en la arena una reproducción en yeso de la Venus de Melo Fotografía de la semana decía el epígrafe Arrojé lejos de nosotros aquella imagen obscena De inmediato en un fingido esfuerzo por recobrarla Lolita se tendió sobre mí La tomé por la fina muñeca La revista escapó al suelo como un gallo asustado Lolita se retorció se liberó de mi presa se echó hacia atrás y se apoyó en el ángulo derecho del sofá Luego como el que no quiere la cosa la impúdica niña extendió sus piernas sobre mi regazo Para entonces yo estaba en un estado de excitación que lindaba con la locura pero al propio tiempo tenía la astucia de un loco Sentado allí en el sofá me las compuse para poner en contacto mediante una serie de movimientos furtivos La oculta manifestación de mi lujuria con sus cándidos miembros No era fácil distraer la atención de la niña mientras llevaba a cabo los oscuros ajustes necesarios para que la treta resultara Hablé, hablé, hablé hablé sin parar me quedé sin respiración la recuperé inventé un súbito dolor de muelas para explicar mis entrecortados jadeos y mientras hacía todo esto sin perder nunca de vista con un maniaco ojo interior mi distante y gloriosa meta incrementé con la mayor cautela la mágica fricción que eliminaba de un modo ilusorio ya que no podía ser real la inamovible en lo físico pero deleznable en lo psicológico textura de la separación material bata y pijama entre el peso de dos piernas tostadas por el sol que descansaban al través sobre mi regazo y el oculto tumor de mi inconfesable pasión Resulta que en el curso de mi entrecortado paraloteo me vino a la mente algo encantadoramente mecánico y me puse a recitar confundiendo no sin cierta malicia la letra una canción bien tonta que por aquel entonces era muy popular oh mi Carmen oh mi Carmen no sé qué no sé qué algo 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 de unas noches y unas estrellas y unos coches y unos bares y unos camareros repetían una y otra vez estas hartas de idioteses de modo automático y el caso es que Lolita parecía hechizada por ellas aunque quizás el hechizo se debiera a la propia inanidad de lo que le decía mientras ocurría todo esto yo sentí un miedo terrible de que sobreviniera una catástrofe que interrumpiera mis movimientos que alejara de mi regazo aquel peso dorado en cuya sensación parecía concentrarse todo mi ser y ese temor me indujo a moverme durante el primer minuto más o menos más deprisa de lo que era conveniente para conseguir un gozo deliberadamente modulado de repente Lolita hizo suya las estrellas que brillaban y los coches que aparcaban y los bares y los camareros su voz robó y corrigió la canción que yo tan bárbaramente destrozaba su voz era melodiosa y al aliento le olía suavemente a manzana sus piernas se contorsionaban sobre mi palpitante regazo la acaricia la acaricia Lolita se repantigó contra el ángulo derecho del sofá hasta casi tumbarse la adolescente la que devoraba el fruto inmemorial la que cantaba a través de su jugo la que perdió una zapatilla la que se restregó el descalzo tobillo infundado en un desgalichado calcetín contra el montón de revistas que había a mi izquierda sobre el sofá la que con cada uno de los movimientos que hacía por leve por insignificante que fuera me ayudaba a ocultar y mejorar el secreto sistema de correspondencia táctil entre la bestia y la bella entre mi bestia reprimida que repugnaba por estallar y su bello cuerpo de suaves redondeces envuelto insinocente vestido de algodón las sensibles puntas de mis dedos notaron como se erizaba el bello de sus empinillas y me perdí en el calorcillo un tanto acre pero saludable que como bruma estival flotaba en torno de la nínfula que siga que sigase un rato que sigase un rato cuando se contorsionó con un esfuerzo para arrojar el corazón de la consumida manzana a la chimenea su joven cuerpo sus inocentes piernas que mostraba con toda naturalidad y su redondo trasero se movieron sobre mi regazo tenso torturado subvertisemente laborioso entonces mis sentidos experimentaron un cambio repentino misterioso pasé a un estado de ánimo en el que nada importaba salvo la infusión de goce que se cosía en mi cuerpo lo que había empezado como una distinción deliciosa de mis raíces en paz íntima se convirtió en una rutilante como el son que ahora había llegado a un estado de seguridad confianza y fe en mí mismo totales y absolutas imposibles de conseguir por más que se intente en la vida consciente una vez establecida esa onda y ardiente sensación de placer y encarrilada hacia su definitiva convulsión me sentí capaz de dilatarla para 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 gozar más de ella había conseguido hacer mía a Lolita sin que se notara con total impunidad el sol que nos envolvía temblaba en las copas de los álamos estábamos fantásticas y divinamente solos contemplé a Lolita rosada envuelta en partículas doradas más allá del velo de mi controlado placer ignorante de él ajena a él y el sol estaba en sus labios y estos al parecer seguían formando las palabras de la cancioncilla cerca de Carmen y los camareros aunque ya no llegaban a mi conciencia todo estaba ya a punto los nervios del placer habían quedado al desnudo los corpúsculos de Krauss estaban a punto de entrar en su fase de máxima excitación la menor presión bastaría para que estallaran y se derramaran todas aquellas paradisiacas sensaciones había dejado de ser humber el canalla el vil degenerado de mirada lasciva que se aferraba a la bota que posiblemente no tardarían a arrojarlo decir un puntapié estaba por encima de las tribulaciones del ridículo más allá de las posibilidades de castigo en el cerrayo que había formado para mi uso personal era un turco radiante y vicioso que deliberadamente con plena conciencia de su libertad posponía el instante en que gozaría de la más joven y más delicada de sus esclavas suspendido al borde de aquel abismo de voluptuosidad lo cual constituía una manifestación de equilibrio psicológico de una sutileza comparable a la de ciertas técnicas artísticas repetía sin cesar de modo inconexo las palabras que oía salir de sus labios camareros esto es alarmante oh querida mía mi carmen jajajajajajaja y mientras la repetía parloteando y riéndome igual que un sonámbulo mi mano feliz reptaba por su pierna iluminada por el sol hasta donde lo permitían las sombras de la decencia el día anterior Lolita se había dado un golpe contra el pesado arcón del vestíbulo y mira 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 exclamé jadeante a causa del asombro mira que mira que te has hecho mira que te has hecho oh mira 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 porque lo juro había un moratón amarillo violáceo en su encantador muslo de nínfula que mi mano grande y velluda acariciaba y envolvía con suavidad y también porque a causa de la parvedad de su indumentaria íntima parecía que nada podía impedir que mi musculoso pulgar alcanzara la cálida hendidura de su entrepierna con la misma sencillez con que se hacen cosquillas y caricias a una criatura que se ríe tontamente con esa misma sencillez oh no tiene importancia no tiene no tiene importancia gritó Lolita con una repentina nota aguda en la voz y se contorsionó y pareció avergonzarse y echó la cabeza hacia atrás y sus dientes presionaron su relucente labio inferior en tanto que se resolvía como para alejarse de mí y mi gimiente boca señores del jurado casi alcanzó su cuello desnudo al mismo tiempo que extinguía contra su narga izquierda el último espasmo del que debió de ser el más prolongado éxtasis experimentado jamás por hombre o monstruo o monstruo al punto igual que si hubiéramos estado luchando y de repente la presión de mis manos hubiera cedido saltó del sofá y se puso de pie un tanto desequilibrada a causa de que solo uno de sus pies estaba calzado para responder a la formidablemente chillona llamada del teléfono que por lo que a mí respetaba podía llevar sonando desde hacía siglos de pie junto al aparato con la mejilla con las mejillas inflamadas y el cabello revuelto pasaba la vista sobre mí sobre el mobiliario en tanto que hablaba y escuchaba a su madre que le decía que fuera a almorzar con ella a casa de los Shaffield en aquel instante ni lo ni un tenían la menor idea de lo que maquinaba la metomentodo y golpeaba el borde de la mesa con la zapatilla que se le había caído y había recogido del suelo no había notado nada gracias a Dios no había notado nada con un pañuelo de seda multicolor sobre el cual se detuvieron sus ojos al recorrer la habitación mientras atendía aquella llamada me sequé el sudor de la frente y embagado por la euforia de haber culminado aquella estática experiencia arreglé mis rellas vestiduras Lolita seguía el teléfono discutiendo con su madre mi pequeña Carmen quería que enviar un coche a buscarla cuando subí las escaleras cantando cada vez más fuerte y provoqué un diluvio de agua humeante y rugiente en la bañera llegado aquí creo que debería reproducir la letra de aquella cancioncilla entonces popular aunque no sé si seré capaz de hacerlo pues a decir verdad me temo que nunca llegué a sabérmela por completo esto esto es lo que recuerdo esto es lo que recuerdo oh mi Carmen oh mi pequeña Carmen no sé qué no sé qué algo de unas noches las estrellas y los bares y los camareros y los coches oh mi Carmen oh mi Carmen oh mi pequeña Carmen no sé qué no sé qué algo de unas noches séptima entrega de Lolita de Vladimir Nabokov de vuelta al programa lecturas de este humilde servidor a través de soundcloud.com búscame en facebook y si te gusta lo que escuchas recomienda nuestras lecturas a un amigo a un familiar a un conocido ayúdanos a extender el mensaje sin comentarios sobre lo que ocurrió ayer Umber la tarántula encontró un medio de satisfacer su lujuria sin corromper la inocencia de Lolita el asunto del viaje al lago no se acaba de dar llueve cae centellas otros sucesos vendrán a poner una tregua entre Umber y Lo no se pierdan la segunda parte del programa les voy a compartir una melodía hermosa a ver si adivinan y luego les comentaré a quién pertenece va a ser muy interesante retomo la lectura en el punto en que la dejé precisamente en la canción que canta Umber mientras está en la ducha un segundo oh mi Carmen oh mi pequeña Carmen no se que no se que algo de unas noches y las estrellas y los bares y los camareros y los coches y oh amada mía nuestras terribles discusiones y no se que de una ciudad donde alegremente paseamos del bracete y al final para siempre nos peleamos y la pistola con la que te maté oh mi Carmen la misma arma que empuño ahora amigos y amigas séptima entrega de Lolita de Vladimir Nabokov iniciamos almorcé en la ciudad hacía años que no tenía tanta hambre cuando volví a casa paseando tranquilamente Lolita no estaba pasé la tarde pensando proyectando digiriendo embelesado mi experiencia de la mañana me sentí orgulloso de mí mismo había robado la miel de un espasmo sin perturbar la moral de una menor no le había causado el menor daño el mago había echado leche melaza espumoso champán en el blanco bolso nuevo de una damita y el bolso permanecía incólume el caso era que había hecho realidad con el máximo disimulo mi noble ardiente y pecaminoso sueño y sin embargo Lolita estaba salvo y yo también no era a Lolita a quien había poseído frenéticamente sino un ser de mi propia creación a otra Lolita a una Lolita producto de mi fantasía aunque tal vez más real que la verdadera una falsa Lolita que se solapaba con la auténtica y la envolvía que flotaba entre ella y yo que no tenía voluntad ni conciencia y que por descontado carecía de vida propia la niña no había notado nada no le había hecho nada y nada me impedía repetir una escena que la había afectado tan poco como si ella hubiera sido una imagen fotográfica titilando sobre una pantalla y un pobre jorobado que abusara de sí mismo en la oscuridad la tarde siguió fluyendo en maduro silencio y los altos árboles llenos de savia parecían saberlo todo el deseo aún más intenso que antes empezó a quemarme de nuevo que vuelva que vuelva que vuelva pronto rogué dirigiéndome al Dios que fuera con tal de que estuviera dispuesto a complacerme que mientras mamá esté en la cocina podamos representar de nuevo la escena del sofá por favor a pesar del terror que acompaña la adoración que siento por ella oh pero no 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 terror no es la palabra adecuada el embelezo pureza de aquella niña de 12 años ahora verán ustedes cuál fue el premio de mis angustias ahora verán Lolita no regresó a casa se había ido al cine con los Shadfield la mesa estaba puesta con más elegancia que de costumbre hasta había candelabros por increíble que parezca envuelta en esta aura nauseabunda la señora Hayes tocó los cubiertos de plata colocados a ambos lados de su plato medio vacío porque hacía régimen como si hubieran sido teclas de un piano y sonrió y dijo que ojalá me gustara la ensalada receta tomada de una revista dijo también que ojalá me gustara el surtido de fiambres había sido un día perfecto la señora Shadfield era una persona encantadora Phyllis su hija se marchaba a un campamento de verano al día siguiente estaría allí tres semanas había decidido que Lolita iría el jueves en vez de esperar hasta el mes de julio como habían planeado al principio y se quedaría allí después de que Phyllis regresara hasta que empezaran las clases una perspectiva maravillosa Dios mío que abatido quedé porque no significaba eso que perdía a mi amada precisamente cuando la había hecho mía en secreto para explicar mi tétrico humor hubo de recorrer el mismo dolor de muelas ya simulado por la mañana debió de ser un molar enorme con un absceso grande como una guinda tenemos un dentista excelente dijo Haze y vive aquí al lado es el doctor Quilty primo tío tengo entendido del autor teatral cree usted que se le pasará bueno como quiera en el otoño haré que le pongan los hierros a Lolita como decía mi madre quizás la asocié un poco me temo que últimamente ha sido un incordio para usted y vamos a tener unas cuantas escandaleras antes de que se marche se negó en redondo a ir y confieso que la dejé con los chafios porque no me atreví a enfrentarme a ella la película quizás la dulcifique Phyllis es una niña muy simpática y no hay el menor motivo para que Lol no le guste en realidad a Messie me preocupa ese dolor suyo sería mucho más razonable que mañana a primera hora llame a Ivor Quilty si el dolor persiste además sabe creo que un campamento de verano es mucho más sano y bueno es mucho más razonable que tumbarse en el césped de un jardín suburbano y usar el pintalabio de mamá y fastidiar a tímidos caballeros estudiosos y coger rabietas terribles con los motivos más tontos está segura dije al fin está segura de que será feliz allí oh y que poco convencente que lamentablemente poco convencente allá ella si no lo es dijo Hayes además no todos serán juegos dirige dirige el campamento Shirley Holmes la autora de la vida de campamento y la niña esa vida será muy beneficiosa para Dolores Hayes mejorará su salud le hará adquirir nuevos conocimientos y le enseñará a dominarse y sobre todo le imbuirá el sentido de la responsabilidad hacia los demás cogemos los candelabros y nos sentamos un rato en el porche trasero o o quiere irse a la cama y cuidar de esa muela ay preferí cuidar de mi muela ay ay al día siguiente se marcharon a la ciudad para comprar cosas necesarias para el campamento la compra de prendas de vestir obraba verdaderamente maravillosas con lo durante la cena pareció de su habitual humor sarcástico después de cenar subió a su cuarto para sumergirse en las revistas de historietas adquiridas para los días lluviosos en el campamento Q las leyó tantas veces que cuando llegó el jueves no las llevo consigo también yo me retiré a mi cubil y escribí cartas mi plan era marcharme a la playa y después cuando empezaran las clases reanudar mi existencia en casa de la señora Hayes porque ya sabía ya sabía que me era imposible vivir sin la niña al martes salieron nuevamente de compras me pidió que atendiera el teléfono si la directora del campamento llamaba durante su ausencia llamó y un mes después más o menos ambos tuvimos la ocasión de recordar nuestra agradable charla ese martes lo cenó en su cuarto había llorado tras una de las habituales riñas con su madre y como ya había ocurrido en ocasiones anteriores no quería que viera sus ojos hinchados tenía una piel delicada que después de un llanto prolongado se inflamaba y enrojecía lo cual le daba una mórbida seducción lamentaba mucho su error acerca de mi estética privada pues ese toque de carmesí boticheliano ese rosa intenso alrededor de los labios y esas pestañas húmedas y apelotonadas me encantan y como es natural esos accesos de pudor me privaban de muchas oportunidades de obtener un clandestino placer pero en aquella ocasión había algo más de lo que yo pensaba mientras estábamos sentados en la oscuridad del porche trasero una violenta ráfaga de aire había apagado las velas Hayes me reveló con una risa ominosa que había dicho a lo que su amado Humber aprobaba enteramente la idea del campamento y ahora está está que se sube por las paredes el pretexto es que usted y yo queremos librarnos de ella pero su verdadero motivo es otro le he dicho que mañana iremos a cambiar por prendas más adecuadas a su edad algunas pijamas y camisones excesivamente pícaros que no sé cómo me convenció para que le comprara comprende usted ella se ve como una estrella de cine en cierne y yo la veo como una chica sana fuerte y decididamente normal supongo que esa es la raíz de nuestras desaveniencias el miércoles me las arreglé para ver un instante a sol la sala estaba en el descansillo de la escalera con una camisa vieja y pantalones cortos blancos manchados de verde revolviendo cosas en un baúl dije algo que pretendía ser afable y gracioso pero se limitó a resoplar sin mirarme desesperado agonizante hombre le acarició tímidamente la rabanilla y ella le atizó de un modo bastante doloroso con una de las hormas para zapatos del difunto señor Hayes ay traidor exclamó mientras me precipitaba escaleras abajo frotándome el brazo entre ostentosos lamentos Lolita no consintió en cenar con mi mamá se lavó la cabeza y se acostó con sus ridículas revistas de historietas y el jueves la tranquila señora Hayes la llevó al campamento Cu autores más grandes que yo han escrito ya puede el lector imaginarse etc etc pensándolo bien esas imaginaciones no merecen otra cosa que un puntapié en el trasero sabía que me había enamorado de Lolita para siempre pero también sabía que ella no sería siempre Lolita el 1 de enero tendría 13 años dos años más y habría dejado de ser una nínfula para convertirse en una jovencita y poco después pasaría a ser el colmo de los horrores una universitaria el término para siempre sólo se aplicaba a mi pasión a la Lolita eterna reflejada en mi sangre la Lolita cuyas crestas ilíacas aún no se habían ensanchado la Lolita a la que por aquel entonces podía tocar y oler oír y ver la Lolita de la voz estridente y el abundante pelo castaño flequillo bucles a los lados rizos detrás la Lolita de noca pegajosa y cálida y vocabulario vulgar chachí supe viguero cánda borriquero royazo esa Lolita mi Lolita una Lolita que perdería para siempre su pobre Catulo como podía permitirme pues no verla durante dos meses de insomnios estivales dos meses robados a los dos años que le quedaban de vida de nínfula me disfrazaría de niña melancólica y anticuada la alta y desgarbada Mademoiselle Humbert y levantaría mi tienda en las cercanías del campamento con la esperanza de que las rubicundas nínfulas clamaran adoptivos adoptivos a esa niña de borronca que ha tenido que huir de la guerra en la lejana Europa y arrastrarán a la triste Berta de los grandes pies que sonreiría tímidamente hasta su rústico hogar y Berta dormiría junto a Dolores Haze en sueños en sueños inútiles y secos dos meses de belleza de ternura se perderían para siempre no podía ser nada nada más bien nada pero sin embargo ese jueves que era para mí como una copa de acíbar me ofreció también una maravillosa inesperada gota de deliciosa miel Haze debía llevar a Loh al campamento a primera hora de la mañana cuando me llegaron los diversos ruidos de la partida salté de la cama y me asomé a la ventana bajo los álamos el automóvil ya estaba con el motor en marcha de pie en la acera Luis se protegía los ojos con la mano como si el vehículo encargado de transportar a la pequeña viajera ya se alejara recortándose contra el sol matinal todavía abajo pero el ademán resultó prematuro ¡Date prisa! gritó Haze mi Lolita mi Lolita que estaba a punto de entrar en el coche cerrar la portezuela bajar el cristal y decirles adiós a Luis y los álamos nunca volvería a ver ni a estos ni a aquella interrumpió aquella fatídica sucesión de movimientos miró hacia arriba y corrió hacia la casa y la llamó furiosamente un instante después oí como mi amor corría escaleras arriba mi corazón se ensanchó con tal fuerza que casi estalló en mi pecho me subí los pantalones del pijama abrí la puerta y simultáneamente Lolita apareció jadeante con su vestido dominguero y cayó en mis brazos y entonces la boca inocente de mi adorada que temblaba como un flan se fundió bajo la feroz pasión de unas oscuras mandíbulas masculinas inmediatamente la oí viva inviolada bajar las escaleras la fatídica succión de movimiento se reanudó la pierna dorada se introdujo en el automóvil la puerta se cerró se abrió y se cerró de nuevo y Geis la conductora sentada al volante que iba desusadamente duro se llevó a mi vida al mismo tiempo que sus labios elásticos y pintados de rojo vascollaban palabras enfurecidas e inaudibles mientras tanto sin que ni ellas ni Luis la vieran la señorita de la acera de enfrente una inválida agitaba la mano débil pero rítmicamente desde su porche delantero cubierto de enredaderas la palma de mi mano estaba aún llena del marfil de Lolita de la sensación de su espalda suavemente curvada de pre-adolescente de la sensación de su piel suave como el marfil que notaba bajo la delgada tela de su vestido al subir y bajar la mano mientras la tenía abrazada me dirigí hacia su cuarto en desorden abrí la puerta del ropero y revolví un montón de cosas que la habían tocado encontré una prenda rosada raída desgarrada cuya contura despedía un leve olor acre envolví con ella el corazón henchido de Humber un caos punzante bullí en mi interior pero tuve que dejar rápidamente aquellas cosas y recuperarme con postura pues oí oí la voz aterciopelada de la criada que me llamaba desde las escaleras tenía un mensaje para mí dijo y retribuyendo mi automático gracias con un amable de nada la buena Luis depositó en mi mano trémula un sobre sin sello curiosamente limpio esto es una confesión estoy enamorada de usted así empezaba la carta y durante un instante confundí sus garabatos hitéricos con la mala letra de una colegial estoy enamorada de usted hasta el domingo pasado en la iglesia qué malo fue al negarse a ir a ver nuestros hermosos vitrales nuevos hasta el domingo pasado pues cuando supliqué al señor que me iluminara no recibí instrucciones de actuar como ahora lo hago no hay otra alternativa le amo desde el primer instante en que le vi soy una mujer apasionada y solitaria y usted es el amor de mi vida ahora amado mío vida mía monsimonsimis ha leído esta confesión ahora lo sabe todo así pues por favor recoja sus cosas y marches enseguida es la orden de una patrona despido un huésped le doy una patada en el trasero váyase largo de aquí de partir volveré para la cena se corre 150 a la ida y a la vuelta y no tengo un accidente pero qué importaría qué importaría no me gustaría encontrarla en casa por favor por favor váyase inmediatamente ahora mismo no termines siquiera de leer esta absurda misiva váyase adiós adiós la situación seguí es muy simple desde luego sé con absoluta certeza que no soy nada para usted menos que nada o si le gusta hablar conmigo y burlarse de mí le ha tomado afecto a nuestra casa acogedora a los libros que me gustan a mi encantador jardín hasta las rabietas de lo pero yo no soy nada para usted no es cierto sí Luis absolutamente nada pero si después de leer mi confesión resolviera guiado tal vez por un malsano romanticismo europeo que soy lo bastante atractiva para utilizar esta carta a fin de aprovecharse de mí cometería usted un delito aún más grave que el secuestrador que rapta a una niña y la viola así están las cosas chery si decide quedarse se lo encuentro en casa algo que sé que no sucederá y por eso me siento capaz por eso me siento capaz de expresarle mis sentimientos el hecho de que se haya quedado el hecho de que se haya quedado significará una sola cosa una cosa muy clara y concreta que me quiere del mismo modo que yo usted es decir como compañera para toda la vida que está dispuesta a unir su existencia a la mía para siempre y a convertirse en padre de mi tierna hija déjeme divagar y desvariar un poco más amado mío ya que estoy segura de que esta carta ya ha sido hecha triza por usted y sus fragmentos su fragmento ilegible ilegible y fragmento ilegible en el torbellino del inodoro y sus fragmentos en el torbellino del inodoro que mundo de amor he construido para usted durante este milagroso junio amado mío mon très très si cuán reservado es cuán británico y sé que su discreción tan del viejo mundo y su sentido del decoro deben de haberse sentido escandalizados por la osadía de una joven mujer estadounidense usted que oculta sus sentimientos más profundos debe de pensar que soy una pobre idiota desvergonzada al ver que muestro abiertamente las heridas de mi triste corazón el correr del tiempo me ha traído muchas decepciones el señor Geis era una gran persona y tenía un corazón de oro pero me llevaba veinte años en fin en fin lo pasado pasado está amado mío su curiosidad debe de haberse satisfecho a estas alturas si ha ignorado mi petición y ha leído esta carta hasta el final no importa rompala márchese no se olvide de dejar las llaves sobre el escritorio de su cuarto y alguna dirección a la cual puede enviar los doce dólares que le debo por lo que falta de alquiler hasta fin de mes adiós amado mío reza por mí si es que reza firma CH lo que he transcrito es cuanto recuerdo de la carta y cuanto recuerdo de la carta lo recuerdo palabra por palabra incluso 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 el abominable francés era por lo menos dos veces más larga he suprimido un pasaje lírico por el que en el momento de leerla pasé a presi corriendo acerca de un hermano de Lolita que murió a los dos años cuando ella tenía cuatro y que me que me habría caído muy bien ¿qué más puedo decir? ah sí 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 acaso el torbellino del inodoro a donde en efecto fue a parar la carta acaso el torbellino del inodoro sea una contribución mía probablemente Haze me suplicaba que encendiera una hoguera sagrada para consumirla mi primera reacción fue de repulsión y huida luego sentí como si la tranquila mano de un amigo se apoyara sobre mi hombro pidiéndome que no me precipitara así lo hice salí de mi estupor y me di cuenta de que seguí en el cuarto sobre la cama entre el hocico de un cantante y las pestañas de un artista de cine vi pegado en la pared un anuncio a toda página arrancado de una revista cursi representaba un joven recién casado moreno con una mirada más bien cansada en sus ojos irlandeses lucía una bata de fulano y sostenía una bandeja de mengano con desayuno para dos el epígrafe del reverendo Thomas Morell le llamaba héroe conquistador la dama conquistada invisible se incorporaba sin duda para recibir su mitad del desayuno no acababa de quedar claro cómo se las arreglaría el conquistador para meterse junto a ella en la cama una vez colocada sobre esta la bandeja igual que un puente sin derramar nada Lolita había señalado con una flecha la cara cansada del marido y había escrito con letras mayúsculas H H A decir verdad no obstante la diferencia de edad entre los dos aunque tampoco era tan grande el parecido resultaba sorprendente debajo de este había otro anuncio en colores un distinguido autor teatral fumaba solemnemente un cigarrillo de la marca Dromedario siempre fumaba cigarrillos de la marca Dromedario en este caso el parecido era menor debajo del segundo anuncio estaba el castolecho del loo cubierto de revistas de historietas la cabecera se había saltado el esmalte por lo que varias marcas negras más o menos redondas se destacaban sobre el blanco después de serciorarme de que Luis había marchado me tendí en la cama de loo y releí la carta señores del jurado señores del jurado no puedo jurar que ciertas decisiones que tomé relativas al asunto que tenemos entre manos no hubieran pasado antes de manera más o menos vaga por mi mente esta no las he retenido en ninguna forma lógica ni en relación con ninguna ocasión recordada de un modo concreto pero no puedo jurar permítaseme repetirlo que no las hubiera acariciado recurriendo de nuevo un tópico de lo más vulgar que no las hubiera acariciado sin excesivas esperanzas mientras pensaba en la situación en que me encontraba o sentía los tormentos de la pasión pudo haber momentos debió de haberlos si es que conozco a mi Humber pudo haber momentos en que consideré seriamente la idea de casarme con una viuda madura o sea Charlotte Hayes sin ningún pariente en este mundo ancho y gris solo para obtener lo que quería de su hija Lola Lolita y aún estoy dispuesto a decir a mis atormentadores que quizás una o dos veces eché una fría mirada apreciativa a los labios coralinos al pelo bronceado y al escote tal vez excesivamente pronunciado de Charlotte y traté vagamente de encajarla en una ensoñación plausible lo confieso lo confieso bajo tortura tortura imaginaria quizás pero tanto más horrible quisiera poder divagar y contarles algo más acerca del que me perseguí horriblemente cuando un término encontrado al azar me impresionaba en el curso de las desordenadas lecturas de mi adolescencia términos tales como que genio del dolor debió de inventar eso o palabras o expresiones que me parecían terribles misteriosas insidiosas como trauma choque emocional o lintel pero creo que aunque no lo haga mi narración ya es bastante explícita un rato después rompí la carta y me marché a mi cuarto y reflexioné y me revolví el pelo y me puse la bata púrpura y gemí a través de mis dientes apretados hasta que de repente de repente señores del jurado sentí que una sonrisa dostoyevchiana se abría a paso atravesando aquella mueca que distorsionaba mis labios igual que los rayos de un sol terrible y lejano imaginé ahora en condiciones de nuevo y perfecta visibilidad imaginé todas las caricias fortuitas que el marido de su madre le podría prodigar a Lolita la estrecharía contra mí tres veces al día cada día una vez expulsados los demonios que me atormentaban sería un hombre sano sostenerte levemente sobre una suave rodilla y depositar en tu blanda mejilla un un ósculo paternal ¡ay cuánto ha leído un hombre! después con toda la cautela posible mentalmente de puntillas por así decirlo conjuré la imagen de Charlotte como posible compañera vive Dios que sería capaz de llevarle aquel pumelo económicamente dividido en dos aquel desayuno sin azúcar humber 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 sudando bajo la violenta luz blanca sarandeado por policías no menos sudorosos que profieren extentorias amenazas contra él está dispuesto a hacer una nueva declaración Kelmon en la que volverá su conciencia del revés y mostrará sus más íntimos recovecos no planeaba casarme con la pobre Charlotte para eliminarla de algún modo vulgar feroz y peligroso por ejemplo echando cinco tabletas de bicloruro de mercurio en el jerez que tomaba como aperitivo pero en mi cerebro exultante y embelezado empezó a tomar cuerpo un proyecto relacionado con dicha idea puesto que también recurría a la farmacia pero no tan drástico ¿por qué limitarme a la modesta caricia oculta de la que ya había gozado? otras imágenes de lujuria satisfecha se presentaron ante mí sonrientes fluctuantes me vi administrando una poderosa pócima soporífera a madre e hija para acariciar a esta durante toda la noche con perfecta impunidad la casa la casa estaba llena de los ronquidos de charlotte mientras Lolita apenas respiraba al dormir tan quieta como una niña pintada en su cuadro mamá juro que Kenny no me tocó siquiera ay pues una de dos o mientes dolor jorgeis o fue un íncubo no 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 iría tan lejos no no ay así urdía y soñaba humber el cubo y el rojo sol del deseo y la decisión las dos cosas que crean un mundo viviente estaba cada vez más alto mientras en una sucesión de balcones una sucesión de libertinos con burbujeantes copas en las manos brindaban por el éxtasis del pasado y de las noches futuras después metafóricamente arrojé la copa al suelo donde se hizo ñicos e imaginé lleno de osadía pues esas visiones me habían embriagado hasta el punto de arrinconar por unos instantes la innata caballerosidad de mi naturaleza que podría chantajear no, no, no chantajear no esto es una palabra demasiado fuerte que podría que podría persuadir a Geis amenazando a la pobre paloma enamorada con abandonarla para que me permitiera gozar de mi jastra en una palabra ante una oferta tan sorprendente ante semejante variedad y vastedad de posibilidades me sentía tan indefenso como Adán cuando se le ofreció aquel avance de lo que iban a ser los inicios de la historia de Oriente igual que un espejismo en su manzanal y ahora tomen nota de la siguiente e importante observación el artista que hay en mí ha prevalecido sobre el caballero no sin un gran esfuerzo de voluntad he ajustado el estilo de estas memorias al tono del diario que llevaba cuando la señora Geis no era más que un obstáculo para mí ese diario ya no existe sin embargo he considerado que mi deber es preservar su entonación por falsa y brutal que ahora me parezca por fortuna mi historia ha llegado a un punto en que puedo dejar de insultar a la pobre Charlotte en aras de la verosimilitud retrospectiva deseoso de evitar a la pobre Charlotte dos o tres horas de angustiada conducción por una sinuosa carretera y quizá un choque frontal que habría acabado con nuestros diferentes sueños la llamé por teléfono al campamento en un sincero pero infructuoso intento de comunicarme con ella había salido media hora antes pero me pusieron con lo y le dije temblando y exaltado por mi dominio sobre el destino que iba a casarme con su madre tuve que repetirlo dos veces porque algo le impedía prestarme atención fenómeno fenómeno dijo riendo cuando es la boda un momento un momento el cachorro un cachorro que hay aquí me ha cogido un casetín sabes una cosa y agregó que creía que se lo iba a pasar bomba allí al colgar comprendí que un par de horas en aquel campamento habían bastado para llenar la mente de Lolita de nuevas impresiones y borrar de ella la imagen del apuesto Umber pero que importaba ahora la recuperaría en cuanto a pasar un lapso de tiempo decente después de la boda la flor de azar apenas se había marchitado sobre la tumba como hubiera podido escribir un poeta pero no soy poeta no soy más que un cronista muy concienzudo cuando Luis se marchó revisé la nevera y habiéndola encontrado demasiado puritana fui a la ciudad y compré la mejor comida que encontré también compré unas botellas del mejor licor y dos o tres clases de vitaminas estaba casi seguro de que con la ayuda de esos estimulantes y mis recursos naturales compensaría cualquier situación embarazosa que pudiera provocar mi indiferencia cuando llegara el momento de manifestar una volcánica impaciente pasión una y otra vez el incansable Humbert evocó mentalmente a Charlotte desde el punto de vista erótico estaba bien formada y se cuidaba mucho eso no se podía negar y era la hermana mayor de mi Lolita pero solo podía aferrarme a esta última idea si me esforzaba por ver de un modo ideal y no real sus rotundas caderas su redondeada rodilla su prominente busto la áspera piel rosada de su cuello la áspera en comparación con la miel y la seda y el resto de los atributos de ese ser insignificante y aburrido que es una mujer hermosa el sol giró como siempre en torno a la casa mientras la tarde maduraba hacia el ocaso bebió una copa y otra y otra más de ginebra consumo de piña mi mezcla favorita siempre redobla mis energías resolvió ocuparme de nuestro descuidado césped una pequeña tensión estaba lleno de dientes de león y un maldito perro odio a los perros había ensuciado las piedras planas donde en algún tiempo hubo un reloj de sol los dientes de león habían pasado de semejar soles a parecer lunas la ginebra la ginebra y lolita bailaban en mí y cuando me disponí a plegar y colocar en un rincón las sillas plegables tropecé con una de ellas y casi me caí malditas cebras de madera hay eructos que suenan como gritos de ánimo por lo menos eso ocurría con los míos una vieja cerca al fondo del jardín nos separaba de las lilas y los cubos de basura del vecino pero no había nada entre la parte delantera de nuestro jardín que descendía en suave declive a un lado de la casa y la calle por lo tanto podía atisbar con la actitud de quien lleva a cabo una buena acción el regreso de charlotte esa muela sí que había que arrancarla cuanto antes mientras impulsaba arriba y abajo el corte a césped que era manual y daba pequeños saltos entre miríadas de fragmentos de hierba que el sol cada vez más bajo hacía centellar no perdía de vista aquel trozo de calle suburbana surgía de una curva bajo la sombra del docel que formaban unos grandes árboles bajaba hacia nosotros bruscamente pasaba ante la mansión de la anciana señorita de la casa de enfrente de ladrillo y cubierta de hiedra y su jardín bastante más empinado que el nuestro y de césped mucho mejor cuidado y desaparecía detrás de nuestro porche delantero un punto que yo no podía ver desde donde trabajaba y eructaba alegremente los dientes de león perecieron solté otro tremendo eructo en el que el hedor de la vil se mezcló con el olor del zumo de piña hay dos niñas Marion y Mabel cuyas idas y venidas había seguido de un modo mecánico últimamente pero quien podía reemplazar a mi lolita se dirigieron hacia la avenida desde la cual parecía descender como una cascada a nuestra calle la primera empujando su bicicleta y la segunda comiendo algo que llevaba en una bolsa de papel ambas hablando a gritos con sus voces alegres leslie el jardinero y chofer de la anciana señorita de la casa de enfrente un negro muy simpático y atlético me sonrió desde lejos y gritó y volvió a gritar y comentó con ademanes que esa tarde estaba yo muy activo el chucho de nuestro próspero vecino el chatarrero corrió tras un automóvil azul pero no era el de charlotte ay la más bonita de ambas niñas Mabel creo pantalones cortos top que apenas si marcaba sus incipientes senos pelo brillante una verdadera ninfula por pan echó a correr calle abajo al mismo tiempo que arrugaba su bolsa de papel hasta convertirla en una bola al cabo la parte delantera de la mansión de los señores Humber la ocultó de los ojos de este viejo verde una rubia emergió de la sombra que proyectaban las hojas de los árboles sobre la avenida parte de esa sombra permaneció en su techo disminuyendo rápidamente hasta desaparecer pues su conductor que llevaba una camisa manchada de sudor y sacaba por la ventanilla un brazo cuya mano se apoyaba en el techo del vehículo iba a una velocidad absurda el perro del chatarrero corría a su lado como un desesperado hubo una alegre pausa hasta que de pronto me dio un vuelco al corazón al advertir el regreso del sedán azul lo vi deslizarse por la pendiente y desaparecer tras la esquina de la casa vislumbré el pálido perfil sereno de charlotte se me ocurrió que esta no podría saber si me había marchado hasta que hubiera subido las escaleras un minuto después con expresión de gran angustia me miró desde la ventana del cuarto del ojo subí corriendo a las escaleras y pude llegar allí antes de que saliera cuando la novia es viuda y el novio también cuando la primera ha vivido en nuestra gran pequeña ciudad un par de años y el segundo apenas un mes cuando Messier quiere acabar con el maldito asunto lo antes posible y madame consciente con una sonrisa tolerante la boda es por lo común lector mío un acontecimiento tranquilo la novia puede prescindir de la diadema de flores de azahar para sujetarse el velo que le llega hasta medio muslo y no lleva una orquídea blanca en el misal la presencia de la hijita de la novia hubiera podido dar un tono muy especial a la unión de H y H pero era consciente de que no me convenía por el momento acorralar a Lolita y mostrarme tierno con ella por lo que conviene en que no valía la pena arrancar a la niña de aquel campamento jugo en el que a tan a gusto se encontraba para las cosas de la vida cotidiana mi sudizón apasionada y solitaria Charlotte era prosaica y gregaria además descubrí que si bien no podía dominar su corazón y sus lágrimas era una mujer de principios inmediatamente después de convertirse más o menos en mi amante a pesar de los estímulos de lo predispuesto que estaba y de lo voluntarioso que era sucedí un heroico sucedí tuvo ciertas dificultades iniciales de las que compensó ampliamente a su amada mediante una fantástica aplicación de los más refinados truquillos del viejo mundo la buena de Charlotte me interrogó acerca de mis relaciones con Dios hubiera podido responderle que a ese respecto mi mente era absolutamente ecléctica pero en vez de ello le dije recorriendo un lugar común de lo más trivial le dije eso tan socorrido de que creía un espíritu cósmico entonces mirándose las uñas me preguntó si había en mi familia alguna mezcla de sangre impura le respondí preguntándole si seguiría dispuesta a casarse conmigo si el abuelo materno de mi padre hubiera sido por ejemplo turco me respondió que eso no le importaría en lo más mínimo pero que si llegaba a enterarse de que no creía en nuestro Dios cristiano se suicidaría lo dijo con tanta solemnidad que se me puso la carne de gallina entonces comprendí que era una mujer de principios Charlotte era por otra parte cortés y remilgada en grado superlativo pedía perdón en cuanto el más leve eructo interrumpía el flujo de su discurso hablaba con afectación y cuando charlaba con sus amigas siempre se refería a mí llamándome el señor Humber pensé que le gustaría que entrara a formar parte de la comunidad dejando una estela de encantador romanticismo tras de mí el día de nuestra boda el Ransdell Journal publicó en los ecos de sociedad una entrevista que me había hecho ilustrada con una fotografía de Charlotte con una ceja levantada y una errata en su apellido Hazzer no obstante este country teams la publicidad puso al rojo vivo la estufa de porcelana que era su corazón e hizo que mis cascabeles repiquetearan con aviesa alegría unos 20 meses de contribuir como voluntaria a las tareas de la iglesia y de cultivar la amistad de las madres de los compañeros de estudios de Lolita más relevantes en la escala social habían permitido a Charlotte convertirse en una ciudadana aceptada pero en absoluto destacada de modo que era la primera vez que su fotografía aparecía bajo aquella emocionante rubriqué y ello era gracias a mí al señor Edgar H. Umber añadí al Edgar simplemente porque me hizo gracia hacerlo escritor y explorador el hermano de Macú cuando me entrevistó me preguntó qué había escrito lo que le dije apareció impreso como varios libros sobre Peacock Rainbow y otros poetas le dije así mismo que Charlotte y yo nos conocíamos desde hacía años y que era pariente lejano de su primer marido insinué que habíamos tenido un romance trece años atrás pero esto no fue publicado le expliqué a Charlotte que los ecos de sociedad debían contener cierto número de errores sigamos con este curioso relato cuando me llegó la hora de gozar de mi promoción de huésped a amante experimenté solo amarguras y repulsión no 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 el señor Umber confiesa cierta agradable excitación de su vanidad una débil ternura hasta una especie de remordimiento que ocurrió oscuramente por el acero de su daga conspirativa nunca había imaginado que la señora Hayes bastante ridícula pero también bastante hermosa con su ciega fe en la sabiduría de su iglesia y de su club de libros su lenguaje afectado y su actitud dura fría y desdeñosa hacia aquella adorable niña de brazos aterciopelados pudiera convertirse en una criatura tan conmovedora e indefensa cuando la abracé cosa que ocurrió en el umbral del cuarto de Lolita mientras ella 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 retrocedía temblorosa repitiendo no 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 por favor no 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 el cambio mejoró su aspecto su sonrisa que parecía postiza se transformó desde entonces en el resplandor de una adoración profunda un resplandor que tenía algo de sentimental y tierno y en el cual reconocía asombrado cierto parecido con la mirada encantadora vacía perdida de lo cuando saboreaba un nuevo helado un nuevo dulce o admiraba en silencio mis trajes caros y hechos a medida hondamente fascinado observaba charlotte cuando intercambiaba preocupaciones maternas con otras damas y así esa mueca nacional de resignación femenina ojos en blanco boca torcida cuya versión infantil también había visto en lo nos tomamos una copa antes de irnos a la cama y con su ayuda podía evocar a la hija mientras acariciaba a la madre aquel era el blanco vientre dentro del cual mi nínfula había sido un pececillo curvado en 1934 aquel pelo cuidadosamente teñido tan estéril para mi olfato y mi tacto adquirí en ciertos momentos bajo la luz de la mesilla de noche que había junto a la cama el matiz ya que no la contextura de los rizos de lo mientras cumplía con éxito creciente mis deberes para con mi flamante esposa de tamaño natural repetía que biológicamente eso era lo más parecido a Lolita que podía conseguir que a la edad de Lolita Lotte había sido una colegiala tan deseable como su hija y como algún día lo sería la hija de ésta mi mujer había desenterrado un álbum de más de 30 años sepultado bajo una colección de zapatos el señor Haig parecía haber tenido pasión por ellos por los zapatos para que pudiera ver a Lotte cuando era niña y a pesar de la mala iluminación y los vestidos sin gracia pude esbozar una primera versión de las piernas las mejillas la nariz respingona de Lolita Lotelita Lotitsen así atisbé como un mirón por encima de los setos de los años lo que había en aquellos descoloridos ventanucos y cuando por medio de caricias cuyo ardor me daba lástima y cuya lascivia me parecía pueril ella la de impresionantes pezones y moslos macizos me preparaba para el cumplimiento de mis deberes nocturnos lo que yo procuraba recoger con desesperación en el aroma de una ninfla mientras entre gemidos mi hocico seguía una pista por el sotobosque de oscuras selvas que se marchitaban no puedo expresar lo amable lo conmovedora que era mi pobre mujer durante el desayuno en la cocina deprimentemente brillante con sus relucientes cromados su candelario de la ferretería más cercana y su coqueto rincón para el desayuno que simulaba el reservado donde se arrollaban charlotte y humber en sus días de universidad se sentaba envuelta en su bata roja el codo sobre la mesa cubierta con hule la mejilla en el puño y me observaba con intolerable ternura mientras yo consumía mis huevos con jamón la cara de humber podía crisparse de neuralgia pero los ojos de charlotte rivalizaba en belleza y admiración con el sol y las sombras de las hojas que temblaban sobre el blanco de la nevera mi solemne exasperación era para ella el silencio del amor mis módicos ingresos sumados a los suyos aún más modestos le parecían toda una fortuna no sólo porque la suma resultante alcanzaba ahora prácticamente para subvenir todas las necesidades hogareñas de clase media sino porque hasta mi dinero brillaba ante sus ojos con la magia de mi virilidad y veía nuestra cuenta común como una de esas avenidas sureñas que al mediodía tienen una sombra intensa a un lado y una suave luz al otro y se alargan hasta perderse en la lejanía donde se alzan montañas rosadas en los 50 días de nuestra cohabitación charlotte concentró las actividades de otros tantos años la pobre mujer se ocupó en un montón de cosas que había olvidado mucho antes o que nunca le habían interesado demasiado como si para prolongar esas connotaciones prostianas mi casamiento con la madre de la niña que a más hubiera perdido a mi mujer recuperar por poderes las energías de la juventud con el celo de una joven desposada convencional empezó a embellecer el hogar me había aprendido de memoria cada grieta de este hogar desde los días en que seguía mentalmente desde mi silla cada paso de Lolita por la casa y me sentía unido a él e incluso a su fialdad y suciedad intrínsecas por una relación emocional y ahora casi sentía que el desdichado habitáculo se estremecía en su temor al baño de masilla y pintura amarilla y ocre que Charlot pensaba darle nunca fue tan lejos gracias a Dios pero trabajó como un esclava lavando visillos encerando los listones de las persianas venecianas comprando nuevos visillos y nuevas persianas devolviéndolos a la tienda reemplazándolos por otros etcétera etcétera en un constante cloroscuro de sonrisas y ceños fruncidos dudas y malhumores se pasaba el día entre cretonas y zarazas cambió los colores del sofá al sagrado sofá donde una burbuja paradisiaca había ido formándose lentamente dentro de mí hasta estallar cambió el lugar de los muebles y se mostró encantada al descubrir en un tratado de decoración que es permisible separar de un sofá las mesillas auxiliares colocadas a ambos extremos para sostener lámparas al igual que la autora de Tu casa eres tú desarrolló un odio tremendo contra las sillas bajas del respaldo corvado y los juegos de mesita nido creía que las habitaciones con grandes ventanas y paredes cubiertas de paneles de maderas nobles eran masculinas y que las femeninas se caracterizaban por menor profusión de cristales y arrimaderos las novelas que leía cuando me instalé en su casa habían sido reemplazadas por catálogos ilustrados y manuales para las amas de casa y encargó en una tienda situada en el boulevard Roosevelt 4640 de Filadelfia un colchón de 312 muelles con funda de Damasco para nuestro lecho matrimonial aunque el colchón viejo me parecía bastante resistente y capaz de soportar todo todo lo que se le echara encima natural del medio oeste al igual que su difunto primer esposo no llevaba viviendo el tiempo suficiente en la remelgada ciudad de Ramsdell la joya de un estado del este para intimar con las fuerzas vivas de la comunidad como habría sido su deseo conocía superficialmente al jovial dentista que vivía en una especie de desvencijado chatú de madera detrás de nuestro jardín durante un té parroquial le habían presentado a la esposa del chatarrero local propietario de la mansión colonial un verdadero horror situado en la esquina de nuestra calle con la avenida de vez en cuando visitaba la anciana señorita de la casa de enfrente pero la mayoría de las matronas patricias a las que charlotte había conocido en las fiestas infantiles al aire libre o a las que había visitado o telefoneado por diversos motivos damas tan exquisitas como la señora Glace la señora Sheila la señora McChrystal la señora Nye y otras rara vez habían invitado a mi esposa a visitarlas por lo que se sentía un tanto postergada a decir verdad la única pareja con la que mantenía relaciones de sincera cordialidad sin arrepentir ni ansias de subir en la escala social eran los Farlow que regresaron de un viaje de negocios a Chile justo a tiempo para asistir a nuestra boda junto con los Shadfield y los Macú y unos pocos más pero no la señora del chatarrero ni la señora Talbot más orgullosa todavía John Farlow era un hombre de mediana edad atlético sin alaracas y que también sin alaracas tenía un próspero negocio de material deportivo con oficinas en Parkington a poco más de 60 kilómetros de Ransdale fue él quien me dio los cartuchos para el Colt y me enseñó a usarlo durante una excursión dominical por el bosque además era lo que dominaba con una sonrisa abogado de sécano y había asesorado a Charlotte en algunos asuntos Jean su esposa y prima hermana más joven que él era una mujer de miembros largos y gafas con montura de colores con dos perros boxers dos pechos puntiagudos y una gran boca roja pintaba paisajes y retratos y recuerdo nítidamente que a la vez mientras bebíamos unos cocteles el retrato que había hecho de una sobrina suya la pequeña Rosalind Honeck un encanto un encanto con uniforme de Girl Scout boina verde de estambre cinturón verde de gruesa lona encantadores rizos hasta los hombros y Jean dijo que era una lástima que Dolly mi mi dolita y Rosalind se llevaran tan mal en la escuela pero que esperaba todos esperábamos y al regresar de sus respectivos campamentos se hicieron buenas amigas hablamos de la escuela tenía sus defectos pero también sus virtudes desde luego casi todos los comerciantes que hay por aquí son italianos dijo Jean pero por otro lado aún no tenemos ningún desearía que Dolly y Rosalind pasaran juntas el verano le interrumpió Jean riendo súbitamente imaginé a Lo tras su vuelta del campamento tostada por el sol tibia somnolienta drogada y casi lloré de pasión e impaciencia novena entrega de Lolita de Vladimir Nabokov una vez más bienvenidos al programa en la segunda parte retomamos el epílogo de Vladimir Nabokov donde nos cuenta sobre su novela no se lo pierdan iniciamos unas palabras más sobre la señora Humber mientras las cosas andan bien pronto ocurrirá un desgraciado accidente siempre había advertido lo posesiva que era pero nunca pensé que se mostrara tan demencialmente celosa de todo lo que había ocurrido en mi vida que no fuera ella mostró una curiosidad tremenda e insaciable por mi pasado hubiera deseado hacerme resucitar a todos mis amores para obligarme a insultarlos a pisotearlos a rechazarlos a apostatar de ellos por así decirlo por completo a fin de destruir mi existencia anterior me forzó a explicarle con pelos y señales mi matrimonio con Valeria lo cual como cabía esperar hizo que se desternillara para satisfacer su mórbida delectación hubo de inventarme romances o exagerar atrozmente a los reales como objeto de hacerla feliz les regalé un catálogo ilustrado de mis amantes todas netamente diferenciadas de acuerdo con esas normas publicitarias norteamericanas que exigen que los escolares aparezcan reproducidos en los anuncios de acuerdo con sutiles criterios de proporcionalidad racial como uno solo uno pero el más encantador que hay que imaginar de piel chocolate y grandes ojos redondos casi en el centro de la primera fila de modo que le presenté a mis mujeres y las hice sonreír y contonearse las lánguidas rubias las impetuosas morenas las sensuales pelirrojas igual que si se exhibieran en la sala de recepción de un burdel cuanto más vulgares eran las mujeres que le mostraba y más se ajustaban a todos los tópicos más disfrutaba la señora Humbert del desfile nunca he confesado tanto en mi vida ni he recibido tantas confesiones la sinceridad y la candidez con que Charlotte explicaba lo que llamaba su vida amorosa desde los primeros besos furtivos hasta los más íntimos detalles de su experiencia conyugal contrastaban notablemente desde un punto de vista ético con mis falsas aunque verosímiles composiciones pero desde un punto de vista técnico ambas series de anécdotas pertenecían a un mismo género pues tenían idénticas fuentes de inspiración seriales radiofónicos psicoanálisis noveluchas de tres al cuarto de las que yo tomaba mis personajes y ella su modo de expresión ciertos curiosos hábitos sexuales del bueno de Harold Hayes me regocijaron sobremanera aunque Charlotte consideró de mala educación ese regocijo pero por lo demás su autobiografía estaba tan desprovista de interés como lo habría estado su autopsia nunca he visto una mujer más saludable que ella a pesar de sus regímenes para adelgazar de mi lolita hablaba poco de hecho menos incluso que del borroso niño rubio cuya fotografía con exclusión de toda otra adornaba nuestro más bien deprimente dormitorio en una de las ocasiones en que como era su costumbre soñaba despierta predijo con muy poco tacto que el alma del niño muerto volvería a la tierra encarnada en el hijo que tendría en su actual matrimonio y ahí aunque yo no tenía particular interés por continuar el linaje de los humber con una réplica de los productos harold pues con un estremecimiento incestuoso había llegado a considerar hija mía a lolita se me ocurrió que un internamiento prolongado con una buena operación cesárea y otras complicaciones en una clínica de absoluta confianza durante la próxima primavera me daría oportunidad para estar a solas con mi lolita durante semanas quizás y de atiborrar a la descuidada nínfula de esos omníferos por decirlo lisa y llanamente Charlotte odiaba a su hija Charlotte odiaba a su hija lo que me resultaba más irritante era que contrariando su manera de ser ponía gran diligencia en responder a los comentarios de un libro completamente idiota que tenía guía del desarrollo de su hijo publicado en Chicago aquella sarta de tontería se estaba dividida en años y suponía que las madres responsables debían hacer una especie de inventario en cada aniversario de sus hijos al cumplir lo los doce el primero de enero de 1947 Charlotte Hayes de soltera Becker subrayó los siguientes epítetos 10 entre un total de 40 bajo la rúbrica la personalidad de su hijo dos puntos agresiva apática bulliciosa crítica desconfiada impaciente irritable negativa negativa subrayando dos veces obstinada y preguntona había ignorado los otros 30 objetivos entre los cuales figuraban alegre decidida vivaz etc era realmente enloquecedor con una brutalidad que por lo demás nunca mostraba mi amante esposa pues era bonachona por naturaleza daba patadas hasta destrozarlas a las cosillas de lo que habían peregrinado por diversas habitaciones de la casa hasta quedar inmóviles en un rincón igual que conejitos hipnotizados no podía soñar la buena señora que una mañana cuando un malestar estomacal resultado de mis intentos de mejorar sus salsas me impidió acompañarla a la iglesia la engañé con uno de los calcetines de Lolita y tampoco podía soportar su actitud hacia las cartas de mi deliciosa amada queridos mamahita y humbertito espero que estéis bien muchas gracias por los caramelos yo tachado y escrito de nuevo yo perdí mi jersey nuevo en el bosque estos últimos días ha hecho frío me lo paso os quiere Dolly ay la muy tonta se ha olvidado de lo que sigue después de me lo paso dijo la señora Humber ese jersey era de pura lana y espero que no vuelvas a mandarle caramelos sin consultarme había ciertamente un lago de aguas cristalinas a pocos kilómetros de Ransdale el lago del reloj de arena supongo que por la forma como es evidente había entendido mal su nombre al principio lo visitamos a diario durante una semana de gran calor a fines de julio ahora me veo obligado a describir con algunos tediosos pormenores nuestro último viaje al lago en la tropical mañana de un martes habíamos dejado el automóvil en el aparcamiento de una zona de recreo al pie de la carretera y caminábamos por una vereda abierta en el bosque de pinos cuando charlotte comentó que jean farlo en pos de efectos de luz raros jean pertenecía a la vieja escuela de pintura comentó que jean farlo había visto a leslie zambulléndose vestido tan solo de ébano a las 5 de la mañana del domingo anterior como había comentado jocosamente el agua debía de estar muy fría dije eso es lo de menos me respondió mi lógica y ya condenada a muerte esposa ese tipo es un retrasado mental sabes y añadió con aquel acento afectado que me cargaba cada vez más y tengo la clarísima impresión de que nuestra luis está enamorada de ese sote tenemos la impresión de que dolly no pone todo el interés del que es capaz etcétera de un viejo informe de la escuela los umber caminaban calzados con sandalias y envueltos en sus batas sabes um tengo un sueño muy ambicios dijo solemnemente lady um al tiempo que bajaba la cabeza como si quisiera entrar en comunicación con la ocre tierra que pisábamos embarazada sin duda por aquel sueño me gustaría tener una criada de veras una experta sirvienta igual que una muchacha alemana de la que hablaron los talbuts en cierta ocasión y que viviera en casa no hay espacio para una criada dije claro que si dijo y sonrió irónicamente de aquel modo tan suyo sin duda subestiman la posibilidad del hogar de los umberche podríamos la pondríamos en el cuarto de lo de todos modos ya tenía pensado convertir esa cobacha en cuarto de huéspedes es el más frío y feo de la casa que estás diciendo exclamé con la piel de los pómulos tensa me tomo el trabajo de hacer hincapié en este detalle porque con la piel de mi hija ocurría lo mismo cuando sentía como yo en aquellos instantes recelo repugnancia irritación que estás diciendo ofendo tus recuerdos románticos preguntó mi mujer aludiendo a su primera entrega no demonios no exclamé me preguntó dónde pondrás a tu hija cuando tengas un huésped o una criada dijo la señora umber con expresión soñadora sonriente emitiendo aquel simultáneamente con una suave exhalación de aire y alzando una ceja la pequeña lo mucho me temo no está incluida para nada en el proyecto los irá directamente del campamento un buen internado donde hay una estricta disciplina y una sólida formación religiosa y después la universidad de Beardsley lo he planeado todo no tienes que preocuparte por eso siguió diciendo que ella la señora umber tendría que vencer su pereza habitual y escribir a la hermana de la señorita Fallen que enseñaba en santa álgebra de pronto surgió entre nosotros el deslumbrante lago dije dije que dije que me había olvidado las gafas de sol en el automóvil que ya la alcanzaría siempre había pensado que retorcerle las manos era un ademán ficticio el oscuro resultado quizás de algún rito medieval pero mientras me dirigía al bosque para dejarme llevar por un extraño temor y buscar angustiadamente una solución ese era el ademán era señor esta cadena más idóneo para expresar mi estado de ánimo ya que me habría resultado imposible manifestarlo con palabras si charlotte hubiera sido valeria me habría sido fácil manejar la situación y manejar es la palabra que viene como como anillo al dedo en aquellos días me bastaba retorcer la resentida muñeca de la gorda valeshka la que se había roto al caer de una bicicleta para que cambiar inmediatamente de opinión pero nada semejante era posible con charlotte aquella norteamericana siempre deseosa de quedar bien me asustaba mi despreocupado sueño de dominarla por medio de la pasión que sentí hacia mí se reveló absolutamente equivocado no me atreví a hacer nada por no enturbiar la imagen de su adorado humber que tenía charlotte la había adulado cuando era la severa dama de compañía que vigilaba a mi amada y algo servil persistía aún en mi actitud hacia ella el único triunfo que ocultaba en mi manga era su ignorancia de mi monstruoso amor hacia lo los sentimientos de loco respecto a mí la fastidiaban pero mis propios sentimientos no podía adivinarlos yo podía haberle dicho a valeria mira gorda tonta es muacuá decidí que es lo mejor para dolores humber a charlotte no podía decirle siquiera con voz serena y tratando de resultar convincente excúsame querida pero no estoy de acuerdo demos a la niña una oportunidad más permíteme ser su tutor durante un año tú misma me lo pediste en cierta ocasión en realidad no podía decir nada acerca de lo a charlotte sin traicionarme nadie puede imaginar y yo era el primero que no se lo había imaginado hasta entonces lo que son esas mujeres de principios charlotte que no se daba cuenta de la intrínseca falsedad de las convicciones y las normas de conducta a las que se atenía habitualmente de los regímenes que seguía de los libros que leía y de las personas con las que deseaba intimar era capaz de distinguir al punto cualquier falsa entonación en lo que le dijera para tratar de retener al ojo era como un músico vulgar y odioso en la vida corriente desprovisto de tacto y gusto pero que oye una nota falsa con destreza diabólica para persuadir a charlotte era preciso romperle el corazón y se le rompía el corazón también se rompería la imagen que se había hecho de mí o me dejas decidir en lo que se refiere a Lolita sin armar ninguna escandalera o nos separamos charlotte habría palidecido hasta convertirse en una mujer de cristal empañado y me habría respondido lentamente muy bien muy bien aunque te retractes o expliques hemos terminado y habríamos terminado ese era el problema recuerdo que llegué a la zona de recreo bombé un chorro de agua con gusto a herrumbe y la bebía ávidamente como si hubiera podido darme sabiduría mágica juventud libertad una menuda concubina durante un instante envuelto en mi bata púrpura meciendo mis pies en el aire me senté en el filo de una mesa rústica bajo los pinos no muy lejos dos doncellitas en pantalones en pantalones cortos y tops salieron de unos lavados situados entre sol y sombra en los que había un letrero que decía señoras mascando su chicle mabil o su doble se puso a pedalear laboriosamente distraídamente una bicicleta y Marion sacudiéndose el pelo a causa de las moscas se sentó detrás con las piernas abiertas y así lentamente absortas se mezclaron con la luz y la sombra Lolita 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 ojalá el padre y la hija hubieran podido fundirse un estrecho abrazo en medio de aquel bosque la solución natural era eliminar a la señora Humbert pero ¿cómo? ningún hombre logra jamás el crimen perfecto el azar sin embargo puede lograrlo recordemos el célebre asesinato de cierta Madame Lacan en Arlés al sur de Francia a fines del siglo pasado un hombre desconocido con barba que según se conjeturó después podía haber sido un amante secreto de la dama se dirigió a ella en una calle atestada de gente al poco tiempo de su casamiento con el coronel Lacuá y le dio tres puñaladas mortales en la espalda mientras tanto el coronel una especie de pequeño bulldog se colgaba del brazo del asesino por una coincidencia milagrosa en el instante mismo en que el asesino se libraba de las mandíbulas del enfurecido esposo mientras varios curiosos cerraban círculo en torno al grupo a un italiano medio chiflado que vivía en la casa más cercana al lugar donde se desarrollaba la escena le estalló accidentalmente una bomba que estaba preparando y al instante la calle se convirtió en un pandemonio de humo ladrillos que volaban y gente que corría la explosión no hirió a nadie aunque puso fuera de combate al coronel Lacuá y el vengativo amante de la dama huyó entre la multitud y vivió tranquilamente el resto de sus días en cambio vean lo que ocurre cuando el asesino en potencia planea una impunidad perfecta regresé al lago del reloj de arena el lugar donde nosotros y otras parejas encantadoras los Farlow los Shardfields no bañábamos era una especie de pequeña encenada mi Charlotte lo prefería porque venía a ser como una playa privada la zona más adecuada para bañarse o la zona más adecuada para ahogarse como la había calificado en más de una ocasión y no sin motivo el Ransdale Journal se hallaba en la parte izquierda oriental del reloj de arena y no podíamos verla desde la pequeña encenada a nuestra derecha los pinos cedían muy pronto del terreno a una zona de marismas que se adentraba en las aguas formando una suave curva más allá de la cual volvía a alzarse el bosque me senté junto a mi mujer tan silenciosamente que se sobresaltó nos bañamos dijo dentro de un minuto déjame pensar una cosa que se me acaba que se me acaba de ocurrir pensé pasó más de un minuto ah ya está ah al agua patos al agua figuraba yo en esos pensamientos sí 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 desde luego ojalá que sea así dijo Charlotte al entrar en el agua estaba fría lo que hizo que al instante sus gruesos muslos parecieran los de una gallina desplumada entonces juntando las manos extendidas y apretando la boca de un modo que daba una expresión muy poco agraciada a la porción de su rostro que se veía bajo su gorro de baño negro Charlotte se zambulló entre grandes salpicaduras ambos nadábamos lentamente en el trémulo resplandor del lago la orilla opuesta a unos mil pasos para quien hubiera podido caminar sobre el agua pude distinguir las minúsculas siluetas de dos hombres que trabajaban como castores construyendo su madriguera sabía exactamente quienes eran un policía retirado de origen polaco y el fontanero también retirado que poseía casi toda la madera de aquella orilla del lago sabía también que estaban construyendo un embarcadero solo por la triste diversión que eso les deparaba los golpes que llegaban hasta nosotros parecían mucho más sonoros de lo que cabía de esperar de los brazos de los enanos que veíamos y de las herramientas que empuñaban de hecho daba la sensación de que había un desfase entre el técnico de sonido que enviaba aquellos efectos sonoros y el titiritero que movía los hilos de aquellas marionetas sensación acentuada porque el estruendo de cada golpe nos llegaba después de haber contemplado como lo daban la breve franja de arena blanca que era nuestra playa de la cual nos habíamos apartado un poco en busca de mayor profundidad estaba vacía los días laborables no había nadie a nuestro alrededor salvo los laboriosos títeres de la orilla opuesta y una avioneta de color rojo oscuro que planeó sobre nosotros y desapareció en el azul el escenario venía que ni pintado para cometer un asesinato perfecto y de lo más animado porque no en vano el hombre que representaba el conocimiento de la ley y el hombre que representaba el conocimiento de las aguas lacustres se hallaban lo bastante cerca para creer que ocurría un accidente pero lo bastante lejos para no darse cuenta de que se cometía un asesinato estaban lo bastante cerca para oír a un bañista enloquecido que levantaba nubes de espuma y pedía a agueritos que alguien salvara a su mujer a punto de ahogarse y estaban lo bastante lejos para no advertir si miraban demasiado pronto que en realidad el bañista que no estaba loco ni mucho menos trataba de liquidar a su esposa impidiéndole sacar la cabeza del agua todavía no me encontraba en esa etapa solo quiero expresar la facilidad del acto lo cuidado del planteamiento mientras tanto charló seguía nadando con concienzuda torpeza era una sirena muy mediocre pero no sin cierto solemne placer ¿acaso no estaba su tritón junto a ella? y al tiempo que observaba con la rigurosa lucidez de un futuro recuerdo es decir tratando de ver las cosas como recordaría haberlas visto la vitrea blancura de su cara mojada tan poco morena a pesar de todos sus esfuerzos y sus labios pálidos la desnuda frente convexa y el tenso gorro negro y la carnosa nuca mojada decía para mí que todo lo que tenía que hacer era quedarme a la saga tomar aliento agarrarla por el tobillo y sumergirme con mi cautivo cadáver digo cadáver porque la sorpresa el pánico y la falta de experiencia le harían aspirar de golpe una porción del lago que por fuerza había de resultar mortal mientras yo la sujetaba por lo menos durante un minuto con los ojos abiertos bajo el agua el gesto fatal pasó semejante a la estela de una estrella fugaz contra la negrura del crimen que imaginaba era como un terrible ballet silencioso el bailarín sostenía a la bailarina por los pies y se hundía en la acuosa penumbra yo podía subir a la superficie en busca de una bocanada de aire sin dejar de sujetarla bajo el agua para después volver a sumergirme tantas veces como fuera necesario y hasta que el telón cayera para siempre sobre ella no pediría auxilio y cuando veinte minutos después los títeres cada vez más grandes llegaran remando en un bote a medio pintar la pobre señora de umber umber víctima de un calambre o una oclusión coronaria o de ambas cosas estaría de cabeza sobre el limo de los oscurofondos a unos diez metros de la sonriente superficie del lago del reloj de arena sencillo eh no es cierto solo que amigos 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 no me no me decidí hacerlo no me decidí hacerlo charlotte nadaba a mi lado igual que una foca confiada y torpe y toda la lógica de mi pasión gritaba en mis oídos este es el momento pero no podía me volví en silencio hacia la playa y en silencio concienzudamente ella también volvió y el diablo seguía gritándome su consejo y yo seguía sin resolverme ahogar a aquella pobre criatura gorda y rebaladiza los diabólicos gritos se hicieron cada vez más remotos mientras era cada vez más consciente del melancólico hecho de que ni al día siguiente ni el viernes ni ningún otro día o noche podría ya darle muerte me veía a mí mismo golpeando los pechos asimétricos de valeria o lastimándola de algún otro modo y me veía con igual claridad disparando contra el bajo vientre de su amante lo que le hacía exclamar ¡ay! y desplomarse pero no podía matar a Charlotte sobre todo porque las cosas no eran a la postre tan desesperadas quizás como parecían a primera vista en aquella desdichada mañana si la mantenía agarrada por el pie a pesar de sus pataleos si veía sus ojos estupefactos yo veía su voz aterrorizada si pasaba por esa ordalía el espectro de mi mujer me acosaría durante el resto de mi vida si hubiera vivido en 1447 y no en 1947 ¿acaso habría vendado los ojos de mi naturaleza esencialmente bondadosa administrado a mi mujer el clásico veneno guardado en una ágata hueca algún delicado filtro letal pero en nuestra era de inquisitiva clase media no habrían resultado los métodos empleados en los recargadamente adornados palacios del pasado ahora hay que ser científico si se quiere ser asesino y yo no soy ni una cosa ni la otra señores y señoras del jurado la mayoría de los delincuentes sexuales que anhelan un contacto palpitante y que les haga emitir suaves gemidos físico pero no forzosamente copulativo con una jovencita son seres raros inocuos inadaptados pasivos tímidos que solo piden a la comunidad que les permita dedicarse a sus prácticas casi inofensivas por más que las llamen aberrantes a sus ínfimas cálidas húmedas prácticas de privada desviación sexual sin que la policía y la sociedad caigan sobre ellos no somos demonios sexuales no violamos como los buenos soldados somos caballeros tristes suaves de mirada perrona lo suficientemente bien integrados para controlar nuestros impulsos en presencia de adultos pero dispuestos a dar a años y años de vida por una sola oportunidad de tocar a una ninfula hay que subrayarlo no somos asesinos los poetas nunca matan mi pobre charlotte no me odies no me odies en tu eterno cielo en medio de una alquimia eterna de asfalto y goma y metal y piedra pero gracias a dios sin agua sin agua sin embargo en esa ocasión charlotte se salvó por los pelos para hablar con objetividad y ahora viene lo más gracioso de mi parábola del crimen perfecto nos sentamos sobre nuestras toallas bajo el ardiente sol charlotte miró alrededor se soltó el sujetador y se puso boca abajo para dar a su espalda una oportunidad de tostarse dijo que me quería suspiró hondamente tendió una mano y buscó sus cigarrillos en el bolsillo de su bata se sentó y fumó se examinó el hombro derecho me besó torpemente con la mano abierta llena de humo de pronto desde lo alto del banco de arena que había a nuestras espaldas al pie de los matorrales y pinos rodó una piedra y después otra que desagradables son esos niños fijones dijo charlotte que se ajustó precipitadamente el gran sujetador de modo que le tapara el pecho y volvió a ponerse boca abajo tendré que hablarle de ellos a pire kretowski en el sendero se oyó un crujido luego una pisada y al fin jim farlo apareció con su caballete y sus pinceles nos ha asustado dijo charlotte jim dijo que había estado por encima de nosotros en un verde escondrijo espiando a la naturaleza por lo común los espías son fusilados tratando de acabar una vista del lago pero era inútil no tenía ni pizca de talento cosa absolutamente cierta nunca se te ha ocurrido pintar un ver charlotte que estaba un poco celosa de jim quiso saber si john también vendría al lago si volvería a casa para el almuerzo la había dejado allí de camino hacia parkington y la recogería en cualquier momento era una mañana espléndida siempre se sentía como una traidora con cabal y melampus sus perros por dejarlos atados en días tan deslumbrantes se sentó en la blanca arena entre charlotte y yo llevaba pantalones cortos sus largas piernas morenas eran casi tan atractivas para mí como las de una yegua castaña al sonreír mostraba las encías he estado a punto de pintaros en mi lago dijo y he descubierto algo que no sabéis tú dirigiéndose a un ver tú llevabas puesto el reloj sí señor el reloj sumergible dijo suavemente charlotte poniendo boca de pez jim puso mi puño sobre su rodilla examinó el regalo de charlotte y volvió a depositar la mano de humber en la arena con la palma hacia arriba de modo que día veré al viejo y gordo y gordo íbor en cueros ese hombre está completamente chiflado la última vez que lo vi me contó una historia realmente indecente sobre su sobrino parece que hola 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 dijo la voz de john decima entrega de lolita de vladimir navocov bienvenidos a lecturas de yamil cuellar muchísimas gracias por acompañarme lectura posible gracias a mis mecenas marcos raya muchísimas gracias amigo bienvenido simón leisning hugo martínez ala karen viera mónica maría pase fátima de la piedra campodonico jose barrameda jose sánchez nadine aliaga milton muñoz hincapié claudia trujillo david jiménez jorge díaz manuel sáenz ángel ribera antoni heredia sara zamora amanda alain zúñiga córdoba pablo durán eva escobar rivero laura nasif azarola y víctor alzate muchísimas gracias amigos y amigas mías por sostener por apoyar mes a mes personas que contribuyen generosamente para sostener mi proyecto un proyecto sin fines de lucro con el único motivo de incentivar tu amor por la literatura difundir el gran poder que tienen los libros puedes unirte con un dólar al mes si quieres si gustas y podrás tener acceso a todos los capítulos que he podido adelantar de esta novela sin necesidad de esperar al día siguiente no tienes que esperar al fin de semana ya hay muchísimos capítulos adelantados estoy grabando en el mes de enero y saldrá al aire esta novela en febrero el primero de febrero comienzan los capítulos a salir al aire supongo que ya para esa fecha la novela esté ya con final y todo completo y además puedes también descargar si te suscribes al patreon puedes también descargar los archivos en mp3 para escucharlo donde gustes hay algo muy simpático que hacemos al final de cada lectura y es que repartimos los personajes supongo que nadie quiera llevarse el personaje de umber umber sí sí muchísimas gracias de hecho ayer umber estuvo a punto de cometer un asesinato lo único que necesitaba era jalar a charlotte de un pie y hundirla en aquel lago fantástico recordemos que se ha casado con esta mujer con el único propósito de permanecer cerca de lolita pero hace pocos días recibe de esta de charlotte de la mamá recibe una noticia aterradora y es que quieren enviar a lolita a un campamento o una institución o algo por el estilo ahora no recuerdo y umber prefiere la muerte o algo mejor deshacerse de la madre para quedarse con la niña ahora que le impide darle el golpe de gracia a charlotte sus escrúpulos que sea un pervertido sexual dice él que sea un pervertido sexual no significa que sea un asesino vean con cuánta gracia lo describe en ese párrafo y donde estaba la ironía del hecho que muy al principio él encabezaba cuando dice ningún hombre logra el crimen perfecto el azar porque resulta que una amiga de charlotte irrumpe en la escena irrumpe entre ellos con un caballito y sus pinceles y toda la monada porque la mujer llevaba observándolos desde hacía tiempo desde la colina así que si un hombre hubiese hecho algo de seguro terminaría preso o terminaba preso siempre hay un ojo que te ve gracias muchas gracias voy a retomar la lectura un momento voy a retomar la lectura la lectura en el punto mismo en que la dejé empiezan a contar las cositas que ella ha visto hoy se me cayó el lápiz empieza a contar las cositas que ella ha visto desde lo alto y en eso llega el marido el esposo el tal John comenzamos mi costumbre de callar cuando me sentía disgustado o más exactamente el frío incomprensible desprecio que traslucía mi disgustado silencio solía enloquecer de miedo a Valeria que sollozaba y se lamentaba diciendo traté de hacer lo mismo con Charlotte pero ella ignoraba mis adustos silencios e impertérrita seguía gorjeando como si tal cosa era una mujer sin duda asombrosa me retiraba mi antiguo cuarto ahora estudio permanente mascullando que después de todo tenía una obra de alta erudicción que terminar y la animosa Charlotte seguía embelleciendo el hogar parloteando por teléfono y escribiendo cartas desde mi ventana a través del lacado temblor de las hojas de los álamos pude verla cruzar la calle y echar al buzón alegremente su carta a la hermana de la señorita Fallen las semanas de chaparrones y días nublados que transcurrió tras nuestra última visita a las inmóviles arenas del lago del reloj de arena fue una de las más tétricas que recuerdo después aparecieron dos o tres tímidos pero esperanzadores rayos de sol entre los nubarrones hasta que por último se abrió un gran claro e inundó todo un descriptible fulgor se me ocurrió que mi cerebro era de primer orden y funcionaba las mil maravillas y que lo mejor que podía hacer era utilizarlo ya que no me atrevía a inmiscuirme en los proyectos de mi esposa relativos a mi hija cada día más contenta y morena gracias a aquel tiempo tan bueno y siempre tan exasperantemente lejana podía al menos con toda seguridad buscar los medios que me permitieran dejar clara mi superioridad sobre mi mujer de un modo general y de tal manera que si llegaba el caso pudiera hacer uso de esa superioridad para mis fines personales una noche una noche la propia charlotte me dio la oportunidad que esperaba tengo una sorpresa para ti dijo mirándome con ojos tiernos por encima de su cucharada de sopa el próximo otoño iremos ¿qué pasa? dijo ella mirándome con más sorpresa de la que yo había previsto mis manos que doblaban y rasgaban y estrojaban y volvían a rasgar involuntariamente la inocente servilleta de papel de color rosa pero mi rostro sonriente la tranquilizó un tanto la cosa es muy simple respondí hasta en los hogares más armoniosos como el nuestro no todas las decisiones las toma la mujer hay ciertas cosas que el marido debe resolver me imagino muy bien las emociones que tú una sana muchacha norteamericana sentirías al cruzar el Atlántico en el mismo buque que Lady Bumple o Sun Bumple el rey de la carne congelada o una ramera de Hollywood y no dudo que tú y yo haríamos un hermoso anuncio para la agencia de viajes cuando nos fotografiasen mirando tú con ojos soñadores yo dominando mi envidiosa admiración los guardias de palacio o casacas rojas o monigotes hieráticos o como se les llame sabes muy bien que solo tengo tristes recuerdos del viejo y podrido mundo los anuncios en colores de tus revistas no cambiaran la situación querido dijo Charlotte yo no espera un minuto espera un minuto esto que discutimos es algo incidental lo que me preocupa es una tendencia general cuando quisiste que pasara mis tardes tomando el sol en el lago en vez de trabajar cedí alegremente y me convertí en un atractivo muchacho bronceado a fin de que estuvieras orgullosa de mí en vez de consagrarme a mis tareas eruditas y educativas cuando me llevas a jugar el bridge y beber whisky con los encantadores farlo te sigo mansamente no, no, no espera por favor cuando decoras tu casa no interfiero tus ideas cuando decides cuando decides toda clase de asuntos puedo estar en desacuerdo completo parcial pero no digo nada ignoro lo particular no puedo ignorar lo general me encanta que seas mi dueña pero cada juego tiene sus reglas no estoy enfadado no estoy enfadado lo más mínimo no, 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 no no hagas eso no hagas eso pero soy una mitad de este hogar y tengo en el voz no por sumisa menos personal Charlotte se me había acercado había caído de rodillas y sacudía la cabeza lentamente pero con vehemencia el mismo tiempo que clavaba las uñas en mis pantalones dijo que lo había hecho sin querer dijo que yo era su dueño y su Dios dijo que Luis se había marchado que hiciéramos el amor enseguida dijo que la perdonara o moriría este pequeño incidente me llenó de júbilo le dije que no era cuestión de pedir perdón sino de cambiar de actitud y decidí sacar ventaja de ello para pasarme todo el tiempo que pudiera aislado y uraño trabajando en mi libro o al menos fingiéndolo la cama turca de mi antiguo cuarto había pasado a ser el sofá que siempre había sido en el fondo y charlotte ya me había advertido desde el principio de nuestra unión de que aquella habitación corría el peligro de convertirse en la guarida de un escritor un par de días después del asunto Inglaterra estaba sentado en un sillón nuevo y muy cómodo con un grueso volumen en el regazo cuando charlotte llamó con el dedo anular y entró qué diferentes eran sus movimientos de los de mi lolita cuando solía visitarme vestida con sus tejanos sucios oliendo a huerto y a ninfulandia chabacana y descarada inocentemente pícara con la parte inferior de la camisa desabrochada pero hay algo que debo decir tras el descaro de la geis menor y el amaneramiento de la geis mayor corrió un hilo de tímida vida que tenía el mismo fundamento que murmuraba del mismo modo un gran médico francés le dijo a mi padre en cierta ocasión que en los parientes próximos la más leve regurgitación estomacal tiene la misma voz charlotte entró pues sentía que no todo andaba bien entre nosotros había fingido dormirse la noche anterior y la anterior a esa en cuanto nos habíamos acostado y me había levantado al amanecer tiernamente me preguntó si no me interrumpía en este momento no dije mientras giraba el volumen C de la enciclopedia de las niñas para examinar un grabado apaisado como se dice en el argot de las artes gráficas charlotte dirigió hacia una mesilla de imitación caoba con un cajón puso la mano sobre ella la mesilla era horrible sin duda pero no le había hecho nada hace días que quería preguntarte dijo en tono prosaico no coqueto porque está siempre cerrada con llave te gusta tenerla en tu cuarto está abominablemente fea déjala en paz dije estaba consultando la voz camping en secreto el apartado dedicado escandinavia tiene llave está escondida oh hombre guardo cartas de amor me echó una de esas miradas heridas que tanto me irritaban y después sin saber si se lo había dicho en serio o no ni cómo continuar la conversación permaneció mirando el cristal de la ventana más que a través de él tamborileando con sus agudas uñas rosadas mientras yo volvía lentamente varias páginas campos santos renacentistas italianos canadá canción popular cancionero al fin oh conducta o conductismo se acercó despacio a mi sillón se sentó pesadamente en el brazo tapizado con tuiz y me envolvió en una nube de perfume que usaba mi primera mujer desea su señoría pasar aquí el otoño me preguntó al mismo tiempo que con el dedo meñique señalaba un hipotético pasaje otoñal en un conservador estado del este donde si no le pregunté despacio y subrayando las sílabas se encogió de hombros probablemente a Harold le gustaba que se marcharan de vacaciones en esa época temporada baja reflejo condicionado por parte de Charlotte creo que sé dónde dijo sin dejar de señalar recuerdo cierto hotel los cazadores encantados un hombre curioso ¿verdad? y la comida es una delicia y nadie molesta a nadie restregó su mejilla contra mi cien Valeria había abandonado semejantes arrumacos mucho antes que ella ¿te gustaría algo especial para cenar querido? John y Jim se dejarán caer por aquí más tarde respondí con un gruñido me besó en el labio inferior y dijo inspiradamente que haría un pastel subsistía la tradición desde mis días de inquilino de que adoraba sus pasteles y me devolvió mi ociosidad dejé cuidadosamente el libro abierto donde Charlotte se había sentado las hojas intentaron moverse pero un lápiz las detuvo y revisé el escondrijo de la llave estaba un tanto avergonzada de su humildad bajo la vieja y cara navaja de afeitar que usaba antes de que ella me comprara otra mejor y más barata era aquel el lugar perfecto allí bajo la navaja en la hendidura de su estuche de terciopelo el estuche estaba en un pequeño baúl donde guardaba diversos papeles podía encontrar un sitio mejor es curioso lo difícil que resulta esconder cosas en especial cuando se tiene una mujer incapaz de respetar la intimidad de los muebles cerrados con llave creo que fue exactamente una semana después de nuestra última visita al lago cuando el correo de la tarde trajo una respuesta de la segunda señorita Fallin comunicaba que acababa de volver a Santa Álgebra después del entierro de su hermana eufemia nunca fue la misma desde que se rompió la cadera en cuanto a la hija de la señora Humber debí informar que ya era demasiado tarde para matricularla aquel año pero ella la Fallin sobreviviente estaba casi segura de que si el señor y la señora Humber llevaban a Dolores en enero su admisión era cosa hecha al día siguiente después del almuerzo fui a ver a nuestro médico un tipo afable cuyos tactos admirables y fe absoluta en unos pocos fármacos de los que podía venderse sin receta encubrían su ignorancia de la ciencia médica y la indiferencia que sentía hacia ella el hecho de que Law tuviera que volver a Ransdale era una fuente de inconmensurables esperanzas para mí debía prepararme a fondo para semejante acontecimiento en realidad ya había empezado mi campaña antes cuando Charlotte aún no había tomado su cruel decisión debía asegurarme de que cuando llegara mi encantadora niña esa misma noche y después noche tras noche hasta que Santa Árgebra me la arrebatara tuviera los medios para hacer dormir a dos personas tan profundamente que ningún sonido o roce las despertara durante casi todo el mes de julio ensayé con varios polvos soníferos experimentándolos en Charlotte gran tomadora de píldoras la última dosis que le di ella creyó que era una tableta de bromuro suave para aplacar sus nervios la dejó como un tronco durante cuatro largas horas puse la radio al máximo encendí ante su cara y paseé por ella una linterna que parecía un olisbos la sacudí la sacudí la pinché la pellizqué y nada alteró el ritmo de su respiración tranquila y profunda sin embargo cuando hice algo tan simple como darle un beso se despertó inmediatamente fresca y fuerte como un pulpo y a duras penas pude escaparme de sus tentáculos aquella medicina no resultaría pensé había que encontrar algo más seguro al principio el doctor Byron no pareció creerme cuando le dije que su última prescripción no era capaz de acabar con mis insomnios sugirió que volviera a probar y durante un momento distrajo mi atención mostrándome retratos de su familia tenía una hija fascinante de la edad de Dolly pero advertí sus tretas e insistí en que me prescribiera la píldora más fuerte que existiera me sugirió que jugara al golf pero acabó recomendándome algo que según dijo daría buen resultado abrió un botiquín y cogió un frasco lleno de cápsulas de color azul violeta con una banda púrpura en un extremo dijo que dijo que acababan de ser lanzadas al mercado y no estaban destinadas a neuróticos que se duermen con un trago de agua hábilmente administrado sino a grandes artistas insomnes que debían morir unas cuantas horas cada día a fin de vivir siglos me encanta burlarme de los médicos y mientras me regocijaba interiormente me metí las píldoras en el bolsillo encogiéndome significativamente de hombros por cierto tenía que andarme con cuidado con él en cierta ocasión durante una visita anterior un estúpido lapso me hizo mencionar el sanatorio en el que había estado ingresado no hacía mucho y creí notar que abusaba el oído como no tenía ningún deseo de que charló ni nadie conociera aquel periodo de mi pasado le expliqué apresuradamente que había llevado a cabo algunas investigaciones entre dementes para una novela pero no importaba el viejo granuja tenía una hijita encantadora salí del consultorio exultante conduciendo el automóvil de mi mujer con un dedo regresé a casa alegremente Ransdell tenía después de todo muchos encantos las cigarras cantaban la avenida estaba recién regada suavemente como deslizándome sobre seda doblé hacia nuestra empinada calle todo parecía perfecto ese día todo era tan azul tan verde sabía que el sol brillaba porque la llave del encendido se reflejaba en el parabrisas y sabía que eran exactamente las tres y media porque la enfermera que iba a dar mensajes a la señorita de la casa de enfrente todas las tardes bajaba taconeando por la estrecha acera con sus medias y zapatos blancos como de costumbre el histérico setter del chatarrero corrió ladrando al lado del coche mientras bajaba la pendiente como de costumbre el periódico local aguardaba en el porche delantero donde Kenny acababa de arrojarlo el día anterior había acabado el régimen de despectivo silencio que me había impuesto y esa tarde proferí un alegre grito para anunciar mi vuelta a casa al abrir la puerta de la sala charlotte estaba sentada ante el escritorio del rincón de modo que sólo veía su lanquísima nuca y su moño broncíneo llevaba la blusa amarilla y los pantalones marrones con que me recibió el día en que la conocí todavía con la mano apoyada en el tirador repetí mi alegre grito la mano que escribía se detuvo charlotte permanecía inmóvil un instante después se volvió lentamente y apoyó el codo en el respaldo curvo de la silla su rostro desfigurado por la emoción no resultaba precisamente agradable a la vista mientras decía con los ojos clavados en mis piernas la gorda jace la mala puta la vieja foca la cargante madre la vieja y estúpida jace ya no volverá a morder tu anzuelo la pálida acusadora se detuvo tragándose su rabia y sus lágrimas lo que humber humber dijo o intentó decir carece de importancia charlotte siguió eres un monstruo eres un forzante abominable detestable criminal si te acercas me asomaré a la ventana y gritaré atrás atrás creo que de nuevo puede omitirse lo que humber humber murmuró me marcho esta noche todo esto es tuyo pero nunca nunca volverás a ver a esa pobre chiquilla soy de esta habitación lector eso es lo que hice me dirigí al ex semi estudio con los brazos en jarras permanecí unos instantes inmóvil sin perder la calma observando desde el umbral la mesita violada con el cajón abierto una llave en la cerradura otras cuatro llaves domésticas sobre el tablero atravesé el descansillo rumbo al dormitorio de los humber y siempre sin perder la calma retiré mi diario de debajo de su almohada y lo guardé en mi bolsillo después empecé a bajar las escaleras pero me detuve en la mitad charlotte hablaba por el teléfono colgado junto a la puerta de la sala de estar quise oír lo que decía cancelaba un encargo que había hecho no entendí de qué se trataba después volvió a la sala respiré hondo para recobrar el ritmo normal de mi respiración y crucé el vestíbulo hasta la cocina allí abrí una botella de whisky charlotte se perecía por el whisky fui al comedor y a través de la puerta entreabierta contemplé su voluminosa espalda arruinas mi vida y la tuya dije serenamente seamos civilizados todos son meras alucinaciones tuyas desvarías charlotte tu nombre y el suyo figuran en ella por pura casualidad porque fueron los primeros fueron los primeros que se me ocurrieron piénsalo bien te prepararé una copa no respondió ni se volvió siguió escribiendo sus vertiginosos garabatos la tercera carta sin duda ya había dos en su sobresellado sobre el escritorio volví a la cocina cogí dos vasos iban destinadas a santa álgebra aló cogí dos vasos y abrí la nevera me rugió amenazadora mientras arrancaba el hielo de su corazón reescribirlo hacérselo leer de nuevo no recordaría los detalles cambiar falsificar escribir un fragmento y mostrárselo o dejarlo donde pudiera encontrarlo porque gimen a veces tan horriblemente a los grifos una situación horrible en verdad los cubitos de hielo en forma de almohadas 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 para un osito polar de peluche los cubitos de hielo en forma de almohadas emitieron sonidos chirriantes crujientes torturados mientras el agua caliente los soltaba de sus celdas junté los vasos eché en ellos el whisky y un chorro de soda me había prohibido mi vieja mezcla de ginebra con zumo de piña la nevera ladró al cerrarse de golpe llevando los vasos crucé el comedor y hablé a través de la puerta de la sala que estaba apenas entreabierta sin espacio siquiera para dejar pasar mi codo te he preparado una copa dije no respondí la vieja loca y dejé los vasos en la mesita auxiliar colocada debajo del teléfono que había empezado a sonar habla leslie leslie thompson dijo leslie thompson el aficionado a los baños al alba la señora humber señor acaba de morir atropellada por un coche así que venga corriendo respondí quizás con cierta brusquedad que mi mujer estaba sana y salva y todavía con el aparato en la mano abrí la puerta y dije un tipo dice que te han matado charlotte pero charlotte no estaba en la sala de estar me precipité afuera la parte más elevada de nuestra empinada calle ofrecía un aspecto singular un gran packer negro y brillante había trepado por el jardín en pendiente de la señorita de la casa de enfrente avanzando al sesgo desde la acera donde una manta de viaje de cuadro se estaba tirada formando un montón irregular y allí se había quedado resplandeciendo al sol con las puertas abiertas como alas y las ruedas delanteras hundidas en las siempre vivas a la derecha anatómica del automóvil sobre el cuidado césped del jardín un anciano caballero de bigotes blancos vestido con elegancia traje gris cruzado pajarita de topos y así a de espaldas con las piernas juntas parecía un cadáver de cera debo traducir en una secuencia de palabras el impacto de una visión instantánea su acumulación física en las páginas de figura el fogonazo como de flash que fue aquella impresión su tremenda unidad la manta que formaba un montón irregular el automóvil el anciano que parecía un muñeco de cera la enfermera de la señorita de la casa de enfrente que corría enérgicamente con un vaso semi vacío en la mano de regreso hacia la penumbra del porche delantero de la casa donde podía imaginarse a la semi desvanecida impedida decrépita dama chillando pero no lo bastante fuerte para apagar los rítmicos latidos del setter del chatarrero que corría de grupo en grupo desde el que formaban unos cuantos vecinos cerca de la manta de cuadros iba al congregado alrededor del automóvil el primero que lograba cobrar el fin y luego al constituido por Leslie dos policías y un hombre corpulento y con gafas de concha debo explicar aquí que la inmediata aparición de los policías apenas un minuto después del accidente se debió a que estaban multando los automóviles ilegalmente estacionados en una calle a un par de manzanas de la nuestra que el tipo con gafas era Frederick Bell hijo conductor del Parker que su padre de 79 años a quien la enfermera había dado a beber un poco de agua en el verde lecho donde yacía en cierto sentido se le podía considerar un banquero en bancarrota no era víctima de un colazo irreversible sino que se recobraba cómoda y metódicamente de un leve ataque cardíaco o de su posibilidad y por fin que la manta caída sobre la acera cuyas grietas verdes y retorcidas solía señalarme con reprobación mi mujer ocultaba los restos maltrechos de Charlotte Umber derribada y arrastrada por el automóvil de los Bell cuando cruzaba corriendo la calle para echar tres cartas al buzón situado en la esquina del jardín de la señorita de la casa de enfrente una bonita niña con un sucio vestido rosa me alcanzó las cartas me libré de ellas metiéndolas en el bolsillo derecho de los pantalones y haciéndolas trizas con las uñas los pantalones de las uñas en el bolsillo las uñas de las uñas las uñas en el bolsillo